¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a La Janda de Cerca, como siempre, a la hora de costumbre. Comenzamos este programa en este día 27 de octubre, un día en el que este martes tenemos muchas cosas que comentar. Hoy en el programa vamos a tener aquí en plató, dentro de un rato, a un concejal de un ayuntamiento que, atención, ha decidido renunciar a su sueldo. Vamos a conocer por qué motivo le ha llevado a tomar esta decisión y también hablaremos con él sobre algunas de las actividades que se organizan desde la delegación que sigue ostentando. Bueno, vamos a hablar también hoy de COVID-19. Tendremos los datos, como siempre, como de costumbre, al final del programa con Ana Gomar, que nos traerá la actualidad de La Comarca de La Janda y de Chiclana de la Frontera. Y, por supuesto, hablaremos también de COVID-19 con, atención, un adiestrador que está entrenando, y esto es importantísimo, a canes, a perros, para localizar, para identificar a personas que puedan tener esta enfermedad, el coronavirus. De eso vamos a hablar hoy. Hoy hablaremos también de pan, hablaremos de dulces, de los dulces y el pan de Medina Sidonia, y hablaremos también sobre otros protagonistas de la semana aquí en Tuya La Janda. Todo esto en un programa en el que, por supuestísimo, no se pueden olvidar de nosotros y de nuestro número de teléfono, número que pueden ya marcar y enviar mensajes al 661-8181-8178. Nuestra línea de WhatsApp a la que pueden enviarnos fotografías, vídeos, mensajes, texto, lo que quieran. Absolutamente todo, todo cabe en esa línea de atención al espectador. Y dentro de un rato vamos a verlo con Raquel Ramírez, pero ahora lo que vamos a hacer es irnos con Alberto Ayuso, porque vamos a hablar de un colectivo del que hemos hablado poco en esta pandemia y la verdad es que es también un colectivo a tener en cuenta por el trabajo que realiza y porque también está en la calle y enfrentándose a este virus sin dejar de prestar su servicio. ¿De quién hablamos? De los taxistas. Los taxistas, ¿cómo van? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Sobre todo, ¿cómo están enfrentando ahora también este nuevo estado de alarma? Bueno, pues vamos a hablar con ellos o más bien vamos a hablar de ellos con Alberto Ayuso, que está preparado con protagonistas. Alberto Ayuso, adelante. Pues ahora nos hemos venido hasta Chiclana de la Frontera para hablar de un sector que, bueno, se va a ver muy perjudicado por estas nuevas medidas que ha implantado el Gobierno. También, por supuesto, pues lleva sufriendo estas consecuencias de la situación sanitaria en la que nos encontramos pues a lo largo de todo este tiempo. Y no es otro que el sector del taxi. Y para eso nos hemos venido hasta aquí, concretamente hasta la plaza de las bodegas en Chiclana de la Frontera, para hablar con el presidente de Teletaxi de aquí de Chiclana, Juan Antonio Osorio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Alberto. Pues mira, la verdad es que estamos pasando por unos momentos difíciles como la mayoría de todos los sectores. Ahora mismo yo pienso que el taxi siempre ha sido un reflejo de la economía de, por ejemplo, en este caso del municipio. Y nosotros estamos viviendo unos momentos difíciles y por consiguiente, a ser un reflejo de la economía global, pues todos los sectores estarán igual. Si nosotros no hemos recibido la cantidad de turistas que recibíamos, de visitantes que recibíamos, pues todos los comercios, todos los bares, todos los restaurantes estarán en la misma situación. Esto es una pescadilla que se muere de la cola. Estamos viviendo momentos difíciles, como ustedes pueden ver, estamos aquí a las seis y media de la tarde y si estáis viendo la parada, está llena de taxi. Estamos aquí los compañeros, llevamos un rato aquí y entran pocas llamadas de teléfono, o sea que llaman pocos clientes. Y de momento estamos en una hora, porque claro, hablábamos de esas nuevas medidas, estamos en una hora en la que todavía se puede salir a la calle, pero con estas restricciones en cuanto a ese toque de queda, esa restricción de la movilidad nocturna que entraba en vigor hace muy poquito tiempo, pues ahora quiera que no, ese servicio nocturno en el que el taxi pues era el transporte predominante, porque ya no había horarios de autobuses, entonces lo que quedaba era el taxi. Eso va a ir a peor entonces, ¿no? Claro, mira Alberto, hasta antes de este toque de queda, los compañeros que estaban trabajando durante la noche, los días entre semana, tenemos una guardia de tres vehículos que empiezan a las 11 de la noche y terminan a las 7 de la mañana. Bueno, pues yo he hablado con los compañeros que montan guardia y estaban haciendo por la noche, a lo mejor había noche que hacían 15 euros, 20 euros, 30 euros. Nosotros tenemos que entender que el taxi, el taxi para que una persona en un taxi, un autónomo en un taxi, gane 1.000 euros, tiene que facturar unos 2.300, 2.400 euros. Si esto lo extrapolamos a los 30 días del mes, si esta persona trabajara los 30 días del mes desde luna hasta domingo, tendría que hacer todos los días 43 euros para cubrir todos los gastos de la actividad. Y todos los días, los 30 días del mes. Y a partir de ahí, el resto del dinero sería el beneficio para ser milurista, porque si ganara algo más, pues tendría más gasto de gasoil. Entonces estamos hablando de que para cubrir los gastos tenía que hacer 43 euros. Y estamos viendo como personas antes de este toque de queda, como los compañeros estamos haciendo entre 20, 30 euros por noche. Una persona que trabaja desde las 11 de la noche a las 7 de la mañana, evidentemente no puede continuar trabajando. Claro, eso es difícil, ¿no? Es una situación muy difícil, porque ahora, claro, te merece la pena, me salgo a la calle con el taxi a riesgo de recibir una llamada en la noche, con suerte, y van a ser casos puntuales, ¿no? Una persona que necesite una medicina, una persona que pide que la traslades a un centro médico, porque es a lo que se va a poder salir. Claro, ahora con el toque de queda todavía será menor el importe que podrá facturar durante la noche. Pero aquí quiero yo puntualizar algo. Nosotros, desde que yo tengo uso de razón, en los últimos 20 años el taxi de Chiclana jamás ha faltado de dar el servicio ninguna noche. Cuando hubo el confinamiento este gordo que tuvimos a partir, no sé, me parece que fue en marzo, que entonces todavía el virus era más desconocido, había un miedo psicológico, nosotros nos reunimos y dijimos, no, no, el taxi no puede fallar, porque las ambulancias, las ambulancias es un bien, es un bien que está limitado. O sea, una ambulancia en el momento que pueda haber dos o tres urgencias en una noche, la ambulancia puede que esté ocupada. Y en el supuesto que no estén todas las ambulancias de la zona ocupada, a lo mejor la ambulancia que vaya a atender una necesidad de una urgencia, a lo mejor te viene de San Fernando o de Puerto Real. El taxi, sin embargo, todos los taxistas estamos en todos los municipios y ante una urgencia siempre vamos a estar a cinco, a diez minutos de atender a esa persona y llevarla al hospital. Entonces nosotros sabemos que no estamos ganando dinero, pero nosotros tenemos una obligación ética y moral, en nuestro caso, con este municipio y nosotros jamás vamos a faltarle a este municipio. Si una persona durante la noche tiene cualquier urgencia, ahí vamos a estar nosotros para llevarla al hospital, al ambulatorio o donde haga falta. Qué importante es eso, porque es verdad, es ese servicio público que prestáis más allá del transporte, es ese, es el de cuando una persona tiene una necesidad y esa urgencia inmediata, es decir, porque una ambulancia quizás eso viene de San Fernando, de Puerto Real, tarde en más de quince minutos. Cuando aquí, sin embargo, se llama al taxista y en tres, cuatro minutos, cinco minutos, está en la puerta de casa y te puede desplazar. Es importante esa labor que hacéis, ¿no? Claro que es importante y yo creo que es la misma finalidad del taxista. El que es taxista de verdad se engrandece cuando ocurre que Dios no los quiera, hay que llevar a alguien, se engrandece cuando hay que llevar a una persona mayor de día a la consulta del ambulatorio. Esa persona mayor que a lo mejor tiene problemas de movilidad, porque ya con la edad, cuando se llevan a esta persona mayor que viene, por ejemplo, aquí a la plaza de Abasto Compras y tiene el carro demandado y no puede llevarlo, lo traemos de vuelta, pues esos son los detalles que hacen grande al taxi. Luego, luego hay que decir que esta es una profesión muy dura. Cuando yo no estaba en el taxi, yo creía que el taxi era, porque claro, yo veía a los taxistas y los veía charlando, claro, y no tienen trabajo porque van a hacer charlar. Los veía charlando, los veía más o menos bien vestidos, los veía que entraban a tomar café y veía que el trabajo o la profesión era conducir, es lo que yo creía. Claro, pero aparentemente desde fuera, ¿no? Claro, pero luego cuando estás dentro, ves la realidad, y la realidad es que aquí en los últimos 10 años, yo no voy a decir este año con el COVID-19, cuidado, que este año con el COVID-19 nos ha partido los esquemas a todo el mundo. Los últimos 10 años, para yo ser milurista, por consiguiente es la media, es verdad que hay compañeros que a lo mejor tienen un poco más de trabajo, otros tienen un poco menos, pero para ser milurista teníamos que trabajar en los últimos 10 años una media entre 60 y 70 horas, y más próximo a las 70 horas que a las 60, usted imagínese lo que puede significar esto, significar que una persona trabaje 10 horas de luna a domingo, eso es para ser milurista. Entonces, el taxi también tiene otras cosas malas, también tienes que a las 2 o las 3 de la mañana te llaman, no sabes quién puedes encontrarte y digamos que está vendido, pero luego tiene estas cosas gratificantes, como es, aunque no hagas dinero, él está aquí para lo que haga falta. Qué bonito esa reflexión, que es importante quedarse con ella, ¿no? Es muy bonito eso. No sé si me estoy desviando un poco del tema. No te preocupes, también es bonito reconocer eso y hablar de eso, porque es verdad, el taxista siempre está ahí, cada vez que las personas lo necesitamos, porque quién no ha pedido un taxi en su vida y les ha hecho verdaderos favores a muchísimas personas. Yo quería preguntarte, para retomar un poco el tema que estábamos hablando, Juan Antonio, cómo se está viviendo esta situación de incertidumbre, no solo en la profesión, sino también en el núcleo familiar, porque hay muchas personas, muchas familias que dependen del taxi también. Estos momentos son muy difíciles, son muy difíciles en el sentido de que realmente no sabemos todavía cuándo va a terminar esta pandemia y no sabemos todavía hasta qué punto va a afectar económicamente a Chiclana, a Andalucía, a España, no sabemos si podemos estar en el principio de una de las crisis económicas mundial y cómo le va a afectar a España, entonces, pues, estamos, lo que nosotros estamos haciendo es intentar luchar en el día a día para ir afrontando los problemas tal como van viniendo, que sí, que es verdad, que es verdad que en el día a día todavía tenemos para aguantar, digo... De momento, ¿no? De momento, y hablo por una parte, yo no sé cuál es la economía de todos mis compañeros, a lo mejor alguno está más al límite, pero todavía se supone que los que más, los que menos, todavía podremos aguantar algo, pero si esto se prolonga en el tiempo, pues, la verdad es que es lo que preocupa, preocupa. Juan Antonio, intuyo que en estos momentos en los que, bueno, no hay actividad, vemos aquí a los compañeros, intuyo que también hablarás con ellos y te trasladarán su punto de vista, ¿no? ¿Qué es lo que te dicen los compañeros de cómo están viendo ellos esta situación? Bueno, pues, yo creo que ellos prácticamente coinciden con lo que yo he hablado. Cada vez que hablamos, pues, hablamos de eso, de a ver cuándo va a terminar el problema este que tenemos con el coronavirus, cuando van a sacar un medicamento, cuando van a sacar una vacuna, a ver si el año que viene, cuando comience la temporada de los hoteles en marzo, a ver si puede ser que el año que viene ya se vea el turismo de otra manera. Porque eso es otra parcela importante del mundo del taxi, ¿no? El turismo, los turistas, ¿no? Que usan mucho también el taxi, más que nada porque en sus países, sus países de origen, es muy común usar el taxi. Claro, claro, Alberto. Aquí tenemos dos tipos de turistas, el nacional y el extranjero. El nacional, pues, mucho viene, bueno, este año con el COVID-19, el turismo nacional que ha venido, ha venido todo en sus vehículos. Ha venido todo en sus vehículos particulares, una gran parte, con lo cual el trabajo todavía se ha visto más afectado. Pero si no tuviera el COVID-19, aquí vendría un turismo nacional que una parte viene en sus propios vehículos y otra parte viene mucho mediante el tren, mediante el AVE. Y que después estas personas son las que llevamos de vuelta para que cojan el tren, lo traen los compañeros de San Fernando y nosotros lo llevamos de vuelta. Y después tenemos el turismo extranjero. El turismo extranjero, como sabéis, normalmente viene en avión al aeropuerto de Jerez. Este tipo de turista es más difícil que venga con su coche particular porque las distancias son más largas. Y es el tipo de turista, el perfil de turista que más ingreso nos puede dar porque vienen aquí X días y a ellos no les importa a lo mejor porque tienen un poder adquisitivo más alto y porque ellos valoran el tiempo porque a lo mejor vienen 10 días y quieren visitar Cádiz, que es una ciudad que tiene 3.000 años y no le importa pagar el taxi con tal de ganar ese tiempo para tenerlo viendo Cádiz porque tiene un tiempo limitado en sus vacaciones y su poder adquisitivo se lo permite. Y luego añadir, añadir en cuanto a la importancia con respecto a nosotros, la importancia del turismo en Chiclana es para todas Chiclana. Yo creo que directa o indirectamente, yo no sé qué impacto tendrá en el Producto Interior Bruto de Chiclana al turismo, no lo sé, puede ser que un 20, que un 30, ni idea, pero directa o indirectamente son muchas las personas aquí en Chiclana que se benefician del turismo. O sea que esto, para una ciudad tan turística como Chiclana, que es una referencia turística en España, esto ha sido un golpe muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte para todos los chiclaneros y todas las chiclaneras. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y por supuesto desearle la mejor de las fortunas en este futuro incierto, llamémoslo así, que nos va a venir y esperemos que sí os afecta, que desgraciadamente, pues seguramente sí, lo haga lo menor posible y el sector del taxi pueda seguir adelante. Muchas gracias Alberto y si me lo permite, solamente quiero decirle a todas las personas que nos estén viendo que mucho ánimo y que todos juntos vamos a salir para adelante. Pues muchísimas gracias por ese mensaje de aliento que es muy importante, es muy importante el tener ese mensaje y el transportárselo a otras personas haciéndose símil con el taxi. Así que nada, pues esto ha sido todo desde aquí, desde esta parada de autobuses en la Plaza de las Bodegas, les hemos contado pues esta actualidad, el cómo ven el sector del taxi, pues estas nuevas medidas que han entrado en vigor pues hace muy poquito. Bueno, pues muchísimas gracias Alberto Ayuso y desde luego ese es el mensaje, mensaje de optimismo, mensaje positivo que nos dejan también desde el colectivo de taxistas, agradecemos que nos hayan atendido en el día de hoy y nosotros ahora vamos a también hablar de otros asuntos, también de mensajes positivos, mensajes positivos que nos va a dejar un concejal que es noticia esta semana y es que este fin de semana, precisamente este concejal de Conil de la Frontera colgaba en sus redes sociales todo pues un anuncio en el que dejaba claro cuál va a ser su realidad en los próximos meses después de haber sido llamado como maestro de escuela. Hablamos con Jorge Sánchez, delegado de fiestas y otras áreas del Ayuntamiento conileño. Jorge Sánchez, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes Guillermo, bueno, muchas gracias por invitarme, la verdad que siempre se está aquí estupendamente y cada vez veo que lo tenéis más bonito en este sitio, así que siempre un placer. Bueno pues Jorge, fíjate, te hemos llamado por dos motivos. Uno es para hablar de ti, que es poco común aquí en este programa hablar directamente del político y no de lo que hace el político. Y otra de las cuestiones es para hablar de lo que vas a hacer en los próximos días en Conil de la Frontera. Yo no sé si quieres que empecemos hablando del terror de Halloween o que empecemos hablando de tu situación personal y de lo que ha provocado esta decisión del delegado de fiestas, deportes y otras áreas en el Ayuntamiento conileño que ha decidido renunciar a su sueldo después de ser llamado a formar parte del Cuerpo de Maestros de la Junta de Andalucía. Pues sí, bueno, empezamos si quieres por Halloween, por lo que se hace. Lo otro, no me gusta que sea noticia, pero bueno, lo tuve que explicar para que me debo también al pueblo, me debo a los votantes que me han elegido, entonces, pues bueno, en un compromiso de transparencia pues quise explicar mi situación personal. Ejercicio de transparencia que, como bien dices, tampoco tendrías por qué haberlo hecho, ¿no? Bueno, creo que existe la situación de incompatibilidad, pero bueno, también se podría buscar a lo mejor un porcentaje para estar compatibilizando o cobrar por asistencias a pleno, cobrar por dietas o cobrar por otros, en fin. ¿Has renunciado a todo? Sí, bueno, de hecho nosotros no cobramos por, en la persona no cobramos por dieta, no cobramos asistencia a pleno, eso, bueno, por lo menos en nuestro grupo político, a nivel personal para cada uno nunca va a una retribución para esos menesteres. Distinto es que a lo mejor cualquier viaje programado, institucional, tengas que ir, digamos, a Cisne, la gasolina o algo así, muy rara vez. ¿Cuál ha sido la reacción que ha provocado tu decisión en el plano político local? Bueno, en el plano político... ¿Ha recibido llamadas? No, no he recibido llamadas de ningún representante de otros partidos políticos y, bueno, nada bien, tampoco es algo que, bueno, si ellos quieren llamarme y yo estaré siempre dispuesto a atenderles, no han querido hacerlo, bueno, tampoco tienen por qué hacerlo, así así lo han decidido. Bueno, de todas maneras hay que decir que no es algo habitual, es decir, que un concejal de un ayuntamiento, que un político, cualquiera, sea concejal o otro cargo político, que, bueno, que tenga varias retribuciones, no es algo fuera de lo común, de hecho los hay. Sí, bueno, sí, los hay en otros ayuntamientos que perciben de su trabajo personal, de concejal. Nosotros, bueno, no solo estoy yo, creo que está también mi compañero Paco Guerrero, de hecho él tiene su trabajo y él compagina sin cobrar tan bien nada la delegación del mayor, aparte de ser coordinador de Izquierda Unida, y yo en este caso, pues, bueno, también lo he decidido así. A mí me soca un poco que tenga que hacer noticias, yo tampoco quería hacer noticias, pero así está la política hoy en día también en este país, hay tantos casos de Cipepe, que Cipezoe, que muchos sobresueldos, mucha corrupción, y es una pena, porque, bueno, verdaderamente nosotros lo hacemos por devoción, por vocación, porque por lo menos con ir a quien quiera ganar dinero en la política sabe que lo lleva mal. Hombre, yo sé que quizás a Jorge Sánchez no le guste que sea noticia, porque no le gusta ser protagonista, pero yo creo que es positivo, ¿no?, que estas cuestiones se saquen, se hablen de ellas, y que no siempre se hable en un tono negativo, ¿no?, de la política. Quizás esto viene a mejorar la imagen de la política en general, un acto como el tuyo. Bueno, puede ser, puede ser que mejore esa imagen que tenga la gente hacia la política. Yo creo que también hay que diferenciar un poco en la imagen que tienen las personas hacia la política general a nivel del país o de la Junta Andalucía, y yo creo que tiene otra a nivel de pueblo, porque, bueno, nosotros somos un... por lo menos yo me considero una persona cercana, yo me considero el mismo ahora cuando soy concejal, que hace un año o dos que no lo era, yo sigo teniendo los mismos amigos, sigo vistiendo igual, pues tengo hasta el pantalón roto, con camisetas, que sigo siendo el mismo, y bueno, yo he querido, pues, anunciarlo, porque, bueno, ya existía cierto rumrum de alguno, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque ya se sabía que me iban a llamar de maestro, ¿ahora qué vas a hacer? Estás cobrando de dos lados, vas a dejar la concejalía, vas a dejar... Digo, mire, lo quise exponer, quise hacer un ejercicio de transparencia y me sorprendió tal revuelo que ha tenido y los comentarios positivos, la verdad que me alegra mucho. Y de aquí mando un mensaje de cariño y de alegría para todos los que me han felicitado, la verdad, por mi nuevo poste de trabajo y a lo mejor por la decisión que he tomado. Y la verdad que, bueno, no lo esperaba, pero, bueno, siempre alegra, a nadie la marca un dulce, ¿no?, como dices. Una decisión que ha causado ese revuelo y que, desde luego, la gente te ha apoyado en las redes sociales. ¿Tu nueva situación ahora como maestro, crees que te va a dejar tiempo para ocuparte de todos tus menesteres políticos? Porque esa es otra pregunta que se pueden hacer los vecinos y vecinas de Conil. Bueno, también me la hago yo. De hecho, estuve mucho tiempo pensándolo, lo estoy hablando con el equipo de gobierno. Bueno, yo, de hecho, ya en estos meses, pues, sabía más o menos cómo iba él en las listas, cómo se estaban avisando a todos los maestros y veía que más o menos por el mes de octubre, noviembre, pues, podía entrar. Por lo que, bueno, estos meses anteriores también ha sido mucho trabajo de planificación para lo que venía ahora. Ya tenemos las navidades, pues, prácticamente todo controlado, con varios planes, pues, por si hay que cambiar con esto de las nuevas medidas. En el tema de deporte, pues, igual, en juventud, en infancia. Entonces, pues, bueno, ya en meses anteriores también se ha hecho, tanto por mi parte como por parte de mis delegaciones, se ha hecho un trabajo extra preveyendo lo que podía pasar, que era esto. Y, bueno, yo, como he dicho, yo lo voy a intentar. También mi cargo está a disposición de mi partido, del equipo de gobierno. Si, bueno, si se diera el caso, tampoco sé exactamente cuánto tiempo voy a estar de maestro, si voy a estar un mes, dos meses, que todo el año entero. Entonces, es una situación un poco de incertidumbre. Yo quiero estar y me hace ilusión también seguir trabajando por mi pueblo, por eso he decidido esta opción, pero, bueno, si también llegara el día, llegara el momento de que no puedo, pues, porque, bueno, el día no tiene más horas, aunque queramos. Y hay otro compañero o compañera de Izquierda Unida que quiere dar el paso adelante, que está capacitado, pues, yo tampoco tengo problemas en dejarlo, porque estoy seguro de que te calará perfectamente y que, bueno, y mejor que yo. Y, así que, bueno, vamos a ir viendo un poco, por lo menos voy a ir viendo un poco, a ver si puedo llevarlo adelante, espero que sí, por lo menos estos meses que se ha hecho un trabajo previo, y a ver cómo seguimos avanzando. Desde luego que lo de Jorge Sánchez es vocación. Vocación por la política y por trabajar por el pueblo, después de decidir lo que acaba de decidir, es decir, trabajar sin ningún tipo de retribución en el ayuntamiento como concejal, y vocación, desde luego, también por aceptar, ¿no?, por aceptar este nuevo reto como maestro. Bueno, sí, como maestro era mi vocación desde siempre, desde que estaba estudiando, pues, estudié, terminé mis estudios aquí en Conis, me fui a estudiar la carrera, después, pues, bueno, seguí formándome, el inglés que nos pidieron después, un máster en investigación educativa que terminé hace poco, un máster de lo bueno. Y, bueno, era siempre, pues, mi sueño, de hecho, la semana pasada se cumplió y no podía estar más feliz, a pesar de este, de esto que me ha ocurrido, la verdad que estoy súper contento porque era mi sueño desde pequeño y poder dedicarme a la docencia, poder dedicarme a enseñar, educación física, que es de lo que soy maestro, sobre todo, me gusta el deporte, me gusta enseñar a los niños, pues, ellos, con las ganas que vive la educación física, cuando tú les dices, vamos a dar matemáticas, no están tan contentos como con educación física, entonces, pues, bueno, súper, la verdad que súper contento y otro reto más y espero, pues, cumplir también porque no es fácil, no es fácil ser maestro y, bueno, en los tiempos que corren complicados, estamos, pues, quieras o no, pues, estás casi en contacto con los niños, somos 25, 26 niños por aula y, bueno, es lo que no quiero ahí ahondar mucho la llaga en el tema de la educación, que ya bastante, pero sí que es cierto que es muy complicado la situación que estamos viviendo y de aquí un gran aplauso a todos los maestros porque están cumpliendo y, sobre todo, los niños y niñas que ni se imagina la gente cómo cumplen dentro de la clase, dentro del aula, maestro que no nos hemos lavado las manos, maestro que tenemos que, por esa puerta no, se entra por esta, se tiene que ventilar la clase, bueno, ellos las normas las saben perfectamente y están cumpliendo como verdaderos campeones. Bueno, pues, eso es muy importante. Jorge, hay una cosa importante también, que son las fiestas que se vienen, ya están a la vuelta de la esquina y, sobre todo, con esta situación de la que estamos hablando, que no solo afecta a la educación, afecta en todos los planos y también a la hora de todo lo que significa las festividades. La festividad que se viene a continuación es la de Halloween, que se ha afianzado como fiesta, además, muy querida y muy participada en Conil de la Frontera. A mí me gustaría saber cómo se va a organizar una fiesta como esta en Conil, con un nuevo estado de alarma, un toque de queda, aunque no quieran llamarlo toque de queda, pero, bueno, una limitación de movimiento en horarios nocturnos. ¿Qué va a pasar? Porque hemos visto la programación de Halloween y algunas cuestiones están fuera de horario. Bueno, de hecho, ayer creo que anunciamos que se modificaban los horarios. Bueno, primero, para el que no lo sepa, en este Halloween, pues, bueno, otros años, pues, hacíamos varios turnos del terror, hacíamos diversas actuaciones, sobre todo por el casco histórico, que la verdad que, pues, era todo un tremendo éxito, le daba, pues, vida en pleno noviembre a todo nuestro casco histórico, multitud de niños mayores también, incluso, que tenemos túnel del terror adulto, túnel del terror infantil, y, en fin, un sinfín de actividades durante todo el puente. Pero, bueno, este año, pues, eso era imposible. Entonces, pues, como siempre, pues, hemos estado pensando y viendo, pues, diferentes posibilidades para, con el fin de lo que he dicho siempre, intentar no suspender en la mayoría de la posible los actos culturales, los actos de ocio, de entretenimiento, que creo que también son importantes, también generan empleo y también, pues, genera todo ese tejido socioeconómico que se genera alrededor. Entonces, pues, hemos optado por una opción que creo que tuvo un gran éxito en la fase de desescalada, como fue el autocine. Por lo tanto, pues, este año, digo, Halloween, pues, autocine del terror. Y, bueno, también le hemos puesto dos o tres cositas más, como un reparto de chucherías para los más pequeños con temática de Halloween. Y, bueno, para los más atrevidos también habrá algunos zustos dentro de su coche, ya lo verás. Todo con las medidas de seguridad, es un espacio seguro, cada uno va en su coche con un máximo de cinco personas, cinco convivientes o cinco amigos que más no pueden ir en un coche. Pues, cada coche separado dos metros del otro. Se ve perfectamente con una pantalla LED. La verdad que trabajamos con verdaderos profesionales y, bueno, todo controlado. Yo creo que van a disfrutar como ya disfrutaron en los meses de junio, pues, van a disfrutar de una actividad gratuita de entretenimiento tanto para niños, niñas como para los adultos. Esa actividad de ese autocine del terror que ha modificado sus horarios. ¿Cuáles son los nuevos horarios? La primera película será la de Hotel Transilvania 3 para los más pequeños. Será a las cuatro y media de la tarde. Es decir, que muchos me decían y dice, cuatro y media de la tarde no se va a ver la pantalla. Bueno, a nosotros siempre nos ha gustado ponerlo por la noche, pero en este caso hemos tenido que reducirlo por el toque de queda. Y en este caso nosotros al no usar un proyector no tenemos una proyección como pueden ser otros autocines. En este caso nosotros tenemos una pantalla LED que puede ser lo más similar pues a una televisión. Tú tienes en tu caso una televisión y aunque la tengas al sol y haya luz la televisión la ves. Entonces, pues a las cuatro y media la primera película a las seis y media la segunda que será la de Maléfica y a las nueve menos cuarto pues la última que será la de Déjame Salir que Déjame Salir pues bueno tiene la edad recomendada para mayores de 16 años y tiene una temática más para adultos. Bueno, desde luego que no va a faltar actividades en este Halloween. Has dicho que ya tienes atado la Navidad. ¿Podemos adelantar algo? Que lo tenga atado no significa que vaya a dar la provincia allá. Bueno, primero no hemos dicho todavía nada porque como queda aún mucho tiempo primero tampoco queremos quitarle protagonismo a la fiesta de Halloween que es la que tenemos ahora y después queda tanto tiempo o en otras ocasiones no quedaría tanto tiempo pero en esta un mes pueden pasar miles de cosas. Entonces, aunque ya lo que se vaya a hacer al principio de diciembre lo tengamos decidido puede ser que todavía lo modifiquemos nuevamente y no lo queremos anunciar tan pronto porque puede ser que tengamos que cambiar otro plan y otra actividad pero bueno sí anuncio que tendremos Reyes Magos que tendremos Cartero Real y que será sobre todo una Navidad enfocada a los niños y niñas. Creo que ellos se lo merecen creo que se merecen disfrutar de unas Navidades seguras se merecen disfrutar de unas Navidades mágicas con ilusión y creo que nos va a ayudar sobre todo también a los mayores a aprender de ellos y no nos podíamos dejar pasar pues esto que queremos que sea una Navidad enfocada en los más pequeños y también pues si se puede incentivar en la medida de lo posible todo ese como dicho anteriormente todo ese tejido socio económico que se genera alrededor de todas las actividades fiestas pues el consumo en los pequeños comercios en el comercio local por eso también va a haber alumbrado que bueno ahora muchos dicen va a haber alumbrado con la que está cayendo tal pero bueno el alumbrado también pues genera otro tipo de actividades comercio y queremos pues seguir apostando por ello y seguir apostando por los grupos locales también intentaremos tener actuaciones y bueno todo siempre 100% seguro contando con las medidas higiénico-sanitarias y esperemos que que se puedan llevar a cabo bueno pues parecía que no ibas a decir nada pero has dicho mucho así que eso está muy bien Jorge Sánchez desde luego que es un placer tenerte aquí yo aprovecho para decirlo públicamente a mí es una de las personas que más me ha sorprendido en el plano político en esta comarca de la agenda litoral y y estoy muy contento de que Jorge Sánchez sea tan feliz con esto que le está pasando y y deseo también que que puedas compaginar ese trabajo para los conileños con esa vocación y y ese sueño de trabajar como maestro pues muchas gracias la verdad me vas a poner rojo eso quiere decir dos cosas aunque no dabas un duro por mí antes no a ver a ver broma broma mira lo que significa es que a Jorge Sánchez yo lo conozco del carnaval lo conozco del cachondeo y claro es que claro es que cuando uno tú lo conoces en una faceta y te das cuenta de todo lo que esconde pues te sorprende te sorprende una cosa tras otra ¿no? porque pues uno no se puede imaginar que hay detrás de un personaje de carnaval con su tipo puesto y en este caso pues lo que hay detrás de ese tipo es un gran tipo muchas gracias me alegro mucho Jorge gracias por estar aquí con nosotros a vosotros como siempre bueno nosotros vamos a continuar y vamos a seguir con este programa en el que hay muchas cosas Jorge tú conoces muy bien a los perros policías porque en Conila hay ¿no? exacto hay un perro policía bueno pues nosotros ahora vamos a conocer a diestradores de perros que no solo lo están adiestrando para cuestiones policíacas sino ahora también para el COVID-19 así que quédate conmigo porque además algunas caras las conocerás vamos a irnos con Ana Gomar que ha estado con una persona que ya conocemos en este programa y que nos va a sorprender también porque ¿sabían que hay perros que dicen que pueden captar pueden captar si una persona es positivo en COVID-19? bueno pues atentos porque Ana nos da la clave Ana Gomar adelante muy buenas tardes compañeros fíjense la protagonista que tengo aquí a mi lado porque hoy vamos a hablar de Troya que tiene aproximadamente tres añitos y ¿por qué hemos venido aquí? pues bien porque al igual que en tiempos de pandemia todo el mundo colabora ¿no? aportando ese granito de arena para hacer frente a este coronavirus hoy vamos a hablar de un proyecto el proyecto Canary que consiste y que tiene como protagonistas como bien digo a perros como Troya porque nos encontramos antes que nada con Paco Aguilar Paco muy buenas tardes buenas tardes ¿qué tal? hablamos de protagonistas como Troya ¿no? en un proyecto el proyecto Canary que serían capaces de detectar pues a personas que tengan ese COVID-19 Paco ¿en qué consiste este proyecto exactamente? el proyecto consiste ahora mismo está en una situación de parado porque está toma es burocrático todo con la Generalitat de Cataluña y consiste en hacer extensivo a organismos públicos una iniciativa privada como en este caso el proyecto Canary una empresa privada en referencia a detección en personas de coronavirus personas positivas en coronavirus ¿cómo se realizaría esta detección en estos animales? en este caso sería una toma de muestras de sudor de los diferentes individuos después la perra detectaría una vez que tenga asociada lo que es el olor detectaría el positivo ¿cuál es actualmente en qué proceso se encuentra ahora mismo este proyecto? pues como te he comentado antes aquí en España está ahora mismo el tema burocrático están las autoridades sanitarias y la Generalitat de Cataluña que es la que tiene que dar el visto bueno están en ello digamos el tema de detección de muestras permisos y tal no están es una cosa complicada porque estamos hablando de un patógeno un virus y ahí vamos poquito a poco claro porque hablábamos de esas muestras tenemos que buscar a personas asintomáticas totalmente para así para que el perro sea efectivo esa detección al instante podríamos decir totalmente al instante al instante eso sería al instante y ya después una vez que el perro diera positivo se le harían las pruebas pertinentes mediante test o lo que fuera hablamos de animales de agentes caninos como hablamos nosotros cuando hablamos de ellos que son capaces de detectar otro tipo de enfermedades como cáncer hay perros que también incluso pueden detectar ese Alzheimer ves capaz como adiestrador canino que eres porque estoy seguro que en casa hay pocos que no te conocen para que os tenemos a caír a cabo hay personas que dicen que eso no es posible hay personas que dicen que es posible yo respeto cada uno pero vamos que esto se demuestra trabajándolo si será posible si se obtienen las muestras y se ve que efectivamente los perros pueden hacerlo y si no es posible pues nada otra cosa si lo miramos mirando otras enfermedades sí que sería posible si lo comparamos con otro tipo de enfermedades con la diabetes como el cáncer algún tipo de cáncer pues puede ser posible el tema es lo que te he comentado el tema médico y que sobre todo lo que se obtengan las muestras de través del laboratorio ahora mismo estamos en espera no es un mero proyecto en el que se está trabajando pero poco más información totalmente hay países que están un poco más avanzados en este caso Francia que también está trabajando Francia Finlandia países nórdicos y algunos que van un poco más avanzados que nosotros pero vamos estamos en ello hay que tener alguna característica porque siempre que hablábamos de agentes caninos hablamos de caos no ese agente muy querido porque sí que es verdad que todo el mundo quiere a caos pero en este caso una fiel candidata una buena candidata sería Troya simplemente que le guste el juego y estos perros se desviven por jugar entonces una vez que le guste el juego pues ya poco a poco vamos trabajando el juego esa parte esencial en todo proceso de formación por así decirle en los animales así es que le guste el juego solamente en qué sitios Paco serían útiles estas herramientas no dejamos de hablar de ellos de estos agentes caninos en qué espacios serían útiles sobre todo en filtros de entrada mucha entrada de pasajeros turistas como es de aeropuertos puertos estaciones de autobuses de grandes capitales o en este caso no tan grandes donde se acumulen personas donde lleguen personas tránsito de personas tránsito de personas hablamos de aeropuertos ¿no? en el caso de Conil por ejemplo pues esas estaciones de autobuses por ejemplo por ejemplo y vemos Troya a mí me gusta hablar de ella porque sí que la vemos lo más bueno aquí que no no se separa ¿qué nos podrías decir de Troya? ¿qué características tiene Troya? la característica es súper avispada una perra que se desvive porque hay un instinto de casa increíble ¿sabes? sobre todo muy sociable una perra muy sociable y las ganas de jugar está 24 las pendientes a juego eso es importante hablábamos ¿no? de ese juego ¿no? de ellos aprenden jugando pero no dejan de realizar una labor fundamental y son una herramienta más que necesaria sobre todo en estos tiempos en los que corren ¿no? así es totalmente pero son una herramienta que utilizamos tú ya has visto los resultados en otro tipo de trabajo también de detección pero bueno dan un resultado extraordinario ¿sería diferente el adiestramiento hablamos de obviamente de las muestras ¿no? ¿sería diferente el adiestramiento en estupefacientes que en este caso en el COVID-19? hombre sería un adiestramiento más especial hay similitudes pero también distintos sería un protocolo completamente distinto pero vamos el fin de todo es el juego de ellos ¿sabes? ese protocolo que aún no sabemos establecido no sabemos cómo va a actuar las autoridades sanitarias no sabemos todavía no hay nada ¿la comunidad científica en este caso cómo ha acogido esta ayuda de estos agentes caninos? vamos ante la pandemia y ante la situación en España y en todo el mundo pues la comunidad científica ha acogido bastante bien todo lo que sea ayudar a frenar lo que es esta pandemia es bueno pero vamos a decir que son como unos rastreadores totalmente que aninos en este caso ¿no? unos rastreadores animales que van a cumplir un papel fundamental y eficaz sobre todo al instante al instante son mucho más efectivos vamos están hablando del 70 al 90% de aciertos vamos es lo que hay ahora mismo estudiado en otros países y lo que tenemos nosotros la poca información que tenemos es esta y estamos avanzando estamos avanzando en ello en otros países ¿no? como Francia como nos comentabas como el Zinqui el Zinqui están contentos con estos resultados están probando también están perdidos de prueba pero bueno en este caso van más avanzados que nosotros Inglaterra también Emiratos Árabes también si de momento los resultados son buenos por lo tanto apostamos por ello aquí en España deberíamos de apostar deberíamos de apostar de que no pero lo que te he dicho que hasta que no termine esto no sabremos si es posible o no es posible yo creo que sí lo mismo me equivoco pero bueno lo veremos con el tiempo nos quedamos con ese optimismo de Paco ¿no? así es yo creo que no hay nadie que mejor conozcas tú las capacidades de estos perros ¿no? yo creo que en un futuro sí que podemos venir a hablar otra vez contigo y decir oye si llegamos a finalizar el proyecto ¿por qué no? pues nada Paco muchísimas gracias por atendernos nos quedamos con con Troya no sé si quieres lanzar un mensaje no sé cómo has mirado también porque tenemos que decir y no sé si lo he dicho Paco que hemos estado contigo este verano realizando algunas actuaciones un balance un verano atípico eso sí muy atípico un balance que quiere hacer este agente lo único que tengo que decir es que todos tenemos que luchar con esta pandemia tenemos que poner nuestro pequeño granito de arena lo que es ayudar a que todos estemos bien simplemente y un gran granito de arena que vas a aportar si se llega a ser capaz de sacar este proyecto adelante ¿no es así Paco? así es lo intentaremos de otra manera satisfacción siempre tenemos que decir y orgullo de tus pequeños podríamos decirlo así así es siempre pues nada Paco muchísimas gracias estaremos muy atentos ya han escuchado a Paco ¿no? es cuestión de esperar de ver cómo se desarrolla este proyecto y sobre todo nosotros aquí en las Andas Cerca vamos a estar muy pendientes por si este proyecto sale adelante y así contribuir y aportar nuestro granito de arena contra el COVID-19 bueno siempre es increíble ver el trabajo que realizan con estos perros perros policía muchos de ellos y ahora perros que también van a ayudar a localizar a personas que sean positivas en COVID-19 desde luego que una maravilla y nosotros vamos a dejar ahora este asunto para irnos hasta la publicidad nos vamos a ir a publicidad pero enseguida estamos aquí de vuelta vamos a hablar de víctimas del terrorismo hablaremos también de el pan y el dulce de Medina Sidonia y estaremos muy pendientes de nuestro 661-8181-8178 ya saben donde pueden enviar los mensajes con tan solo escanear ese código QR que tienen en sus pantallas ahora nos vamos a publicidad pero antes de eso tengo que darte un mensaje urgente si vives en Conil de la frontera es muy importante que sepas que la mejor conexión a internet solo te la pueden dar ellos Red Jam una empresa local una empresa cercana y una empresa que sin lugar a dudas te va a evitar tener que estar llamando a un 902 y hablando con una máquina sin saber exactamente si te van a solucionar tu problema bueno con Red Jam eso no existe ¿por qué? porque ellos están ahí están en Conil para atenderte y son gentes que conoces de toda la vida y además un equipo de profesionales que te da un servicio pues absolutamente magnífico una red de fibra óptica que no solo llega a Conil sino que también llega al campo una red de fibra óptica que te va a facilitar el acceso a internet con el internet más rápido con el móvil el teléfono fijo y ahora también con televisión ya sabes llama a Red Jam y contrata ya tu paquete de comunicación y por qué no con televisión para disfrutar de lo mejor de la tele series películas bueno programas infantiles documentales deportes y también esta televisión tuya la Janda Televisión y tuya Conil Televisión en exclusiva en Red Jam con una calidad de imagen y sonido que te va a sorprender así que ya sabes no lo dudes Red Jam es lo que estás buscando y nosotros nos vamos a ir ahora a buscar la publicidad y enseguida estamos de vuelta aquí de nuevo en la Janda de Cerca hasta ahora Bueno pues ya estamos de vuelta a esta hora de la tarde y anoche y hoy vamos a hablar en este bloque de muchísimas cosas no se lo pueden perder porque vamos a estar muy pendientes de un evento que va a tener lugar dentro de muy poquito y hemos estado en Medina Sidonia para hablar sobre el pan el pan que importante es el pan verdad bueno pues hablaremos sobre ello y también vamos a estar hablando aquí dentro de un ratito con nuestra compañera Raquel Ramírez que estará repasando todo lo que llegue a nuestro 661 81 81 78 sigan mandando mensajes sigan mandando fotografías vídeos a nuestro número de teléfono a nuestra línea de whatsapp para los espectadores y bueno hoy también tengo un mensaje que dar a todos aquellos que nos están viendo desde Chiclana de la frontera porque atención tengo un precio que es irresistible un precio que sin lugar a dudas si vives en Chiclana te tienes que aprovechar de él porque es increíble vas a poder tener fibra de 300 megas por tan solo 25 euros si como lo has oído gracias a quien gracias a una empresa de Chiclana como es CoFi una empresa que te ofrece wifi fibra móvil y televisión todo lo que necesitas lo tienes en CoFi y atención la fibra de 300 megas ahora por tan solo 25 euros y muy atentos de por vida ese precio es de por vida así que ya sabes no lo dudes tiene en tu internet llama ya CoFi llama al 956 03 1234 no te quedes atrás nosotros ahora lo que vamos a hacer es seguir hablando de otros asuntos y es que pues dentro de muy poquito el día 1 de noviembre pues este domingo se cumplen 33 años ya de la muerte del cabo primero de la Guardia Civil Antonio Mateo Melero que fue asesinado por la banda terrorista ETA fue en 1987 y para hablar de ese hecho y sobre todo también para hablar del acto que se ha preparado en conmemoración de esta víctima del terrorismo tenemos con nosotros pues a su hermano tenemos a Francisco Francisco Mateo muy buenas tardes Francisco bienvenido buenas tardes Francisco desde luego que cuánto tiempo lleva Francisco Mateo pues luchando por la memoria de su hermano porque este 1 de noviembre no va a ser el primer 1 de noviembre que se organice un acto en memoria de esta víctima del terrorismo en Vejer de la Frontera pues no esto ya llevo varios años y entonces pues haciendo los mejeros varios años y desde antes del año en 1980 en 87 fue el asesinato de mi hermano pues a continuación pues llevo luchando para que se haga justicia desde entonces treinta y tantos años entonces pues claro cada vez que había había manifestación había asesinato de otras personas como había tanto desde hace cincuenta años pues entonces pues estuve ella en una asociación que se hizo en Madrid de la asociación víctima del terrorismo y entonces pues ahí íbamos cuando había manifestación en Madrid o en Sevilla o en cualquier otra parte cuando había atentado y todo cuando lo de Miguel Ángel en blanco también en fin que he estado en casi todo el país de España a donde hemos ido en la región vasca también hemos estado manifestándonos allí en memoria de las víctimas del terrorismo también con la asociación víctima del terrorismo también de Madrid quiere decir que pero allí no fuimos muy bien acogidos allí nos rodeaban nos rodearon los autobuses estuvimos escoltados por los ensaynas y entonces pues claro allí es de vergüenza para mí para todas las víctimas de terrorismo todas las familias porque ya los que están asesinados están bajo tierra no pueden hablar pero aquí tenemos que nosotros hacerlo para que no se olviden para que no se olviden porque parte de la de de la sociedad parece que no que no pasó nada y parte de los de los políticos pues tampoco no no hacen mucho empeño en en el tema ese porque lo que pasa es que si han muerto tantas personas desde hace 50 años la banda terrorista ETA ha estado actuando desde 1959 que fue la primera víctima una niña con 20 meses entonces desde entonces para acá en el 1960 fue Pardines un guardia civil y de ahí continuamente pues han estado han estado matando secuestrando extorsionando y matando a empresarios matando o sea no solamente guardias civiles y policías y militares sino también a a su misma gente a a personas a personas trabajadoras entonces quiere decir que esa esa banda terrorista que está en activo que no quiere decir que porque no han dejado de matar no están activos si están activos y no se arrepinten y ahora lo que más eso yo siempre he ido pidiendo justicia yo he ido siempre pidiendo justicia para que los que la hagan que la pague ni olvido ni perdono igual creo que es la mayoría de las familias de las víctimas entonces ¿qué pasa? que el que mató a mi hermano José Antonio López alias el Cubati se lo echaron afuera en el 2013 estuvo yo en la puerta de la cárcel con más víctimas del terrorismo y más personas que nos acompañaron allí entonces claro ¿para qué? para intentar para intentar de que eso no era justicia de que de que echaran afuera por culpa de la doctrina paró que la que la hizo que la hizo el político este socialista y el que entonces estaba que era ¿cómo se llama? Francisco usted lleva muchos años como estamos diciendo luchando por visibilizar esta situación por la memoria de su hermano y todo esto que me está contando usted lo ha querido plasmar de alguna manera vamos a decir gráficamente en un monumento que se erigía en Vejer de la Frontera en memoria de las víctimas del terrorismo y sobre todo en memoria de como decimos aquí este cabo primero de la Guardia Civil que perdía la vida Antonio Mateo en pues hace ya 33 años y con 33 años que lo mataron y con 33 años lo mataron este este monumento que usted ha logrado que se ponga en Vejer todavía no lo tengo puesto ¿no lo tiene puesto? no lo tengo puesto porque a mí me costaba cincuenta y tantos mil euros entonces todavía no he podido yo vendo lotería de Navidad para poder entonces al escultor a lo primero pues ya yo le he mandado le he mandado algún dinero le he ingresado algún dinero pero ya desde entonces para acá ¿qué pasa? que no lo que yo voy recogiendo de ese dinero pues para esto para lo mejor para para ya para hacer para hacer cosas sobre las víctimas ¿no? en mi pueblo porque la placa que se puso no es el monumento que usted tiene en mente no no el monumento es el monumento es como este sí este que está aquí es una persona una persona yo lo tengo en pequeño pero lo quiero hacer en grande como una persona para todas las víctimas del terrorismo allí lo que se puso lo que pude conseguir con el que me lo me lo puso el PP entonces Pepe Ortiz entonces ahí a base de 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 la tabarra pues entonces en la plaza víctima del terrorismo que está en los remedios enfrente de la policía local esa era el socialista la puso antes cuando estaba ellos puso la plaza de de Chagüe o no sé qué entonces ¿qué pasa? que cuando entró Pepe Ortiz ahí de tanto tiempo de ellos hasta una vez pues entonces pues me consiguió de ahí mismo quitar esa esa del Chagüe y ponerle la placa víctima del terrorismo y ahí es a donde yo cuando hay alguna algo algo de un de esto de las víctimas pues intento ahí es donde se realiza el acto el acto no el acto se realiza afuera de la iglesia del cementerio exactamente porque eso es que resulta que envejez ahora mismo Verdú Verdú era el alcalde socialista habló con mi gente para ponerle una calle a mi hermano cabo primero Antonio Mateo está puesta con bolígrafo aquello no se ha inaugurado todavía hace 12 o 13 años ya ni se ha inaugurado ni se ha puesto placa ni nada y luego a continuación pues ya eso ahí está que estoy intentando con este partido el partido de GER el partido popular exactamente el partido popular que es el que gobierna ahora mismo ya lo he dicho varios años a ver si allí se pone siquiera siquiera eso y una placa en memoria de también de Antonio Mateo Francisco a menos de una semana de la celebración de este día 1 de noviembre que entiendo que para usted es un día importante resulta que se da a conocer el acercamiento de presos de ETA a cárceles más próximas al país vasco concretamente pues en estas últimas horas Interior pues ha anunciado ha dado a conocer que va a acercar a otros 8 presos de ETA la mitad de ellos que cometieron delitos de sangre a cárceles cercanas a Euskadi ¿qué le parece esta noticia? ni me parece ahora ni me ha parecido antes es que ellos están echando afuera afuera a asesinos de hace unos pocos de años no es ahora cuando la doctrina paró que fue en el 2013 echaron alrededor de 70 asesinos afuera incluido el Cubati entonces claro en su casa para su casa es libre como si no hubiera pasado nada y el Cubati el Cubati en el que mató a mi hermano tenía 1075 años de cárcel por varios atentados y en fin por todo lo que ellos saben hacer nada más que matar a personas robar y secuestrar eso es lo que hace porque es una banda de asesinos no son políticos es una banda de asesinos que no debía como esto de de HB o sea de HB ese partido no debía de estar debía de estar legalizado y menos en el Congreso Francisco perdona bueno a mi me gustaría también que un poco nos contara sobre todo el sentimiento porque todo esto lo organiza Francisco Mateo en honor a su hermano ¿se llega a superar una pérdida como esta? nunca nunca ¿y se llega a entender? tampoco porque es que yo tengo 63 años pasé 64 mi hermano también tiene un año un año y medio más que yo que mataron entonces nos hemos quedado juntos en la calle yo no tengo estudios mi universidad ha sido la calle entonces yo siempre me ha gustado lo bien hecho lo que está bien que haga quien lo haga en tema de político en tema de quien sea ¿no? no me ha gustado la violencia ahora cuando la violencia porque eso no trae nada bueno ¿entiendes? entonces claro desde el año 59 como le digo en 1959 matando a personas inocentes y ahora en el 87 cuando ya mataron a mi hermano que no creía yo que iba que vamos no creía nunca que iban a llegar a eso porque mi hermano estaba casado y estaba íntegramente en Ordicia ya allí casado con una mujer de allí entonces estaba íntegramente allí pero estaba integrado exactamente llevaba 11 años ya en la Guardia Civil pero ahí esa gente esta gente esta gente le importa un pito que que estuviera casada o sea eso no le importa nada sino al civil a la persona civil lo mataban porque a lo mejor hablaba con la Guardia Civil o con la o con la policía o con alguien y ya lo trataban como chivato entonces que quiere decir que lo más es que conozco a muchísimas familias que hemos estado juntos en concentraciones en manifestaciones y todo y entonces quiere decir que a mí claro a mí me duele eso no se lo olvida y menos cuando tienes al asesino de tu hermano en la calle y menos cuando viene a los veranos aquí a Andalucía que viene viene a viene a de vacaciones ¿eh? como hace dos años por ahí otra vez vino a Jerez a un hotel de cuatro estrellas vino con la mujer y el hijo ¿eh? y este año hace el año pasado también vino ¿me entiende? Francisco ¿cree usted que se ha superado que España ha superado ese ese episodio de la de la historia reciente de España ¿se ha superado el episodio de la banda terrorista está? no, no, no todo aquel que habla de que de que ya eso pasó de que eso hay que dejarlo atrás ¿no se puede hablar en pasado? no se puede eso del pasado eso como si no hubiera pasado nada bueno a la vista está de que está de que están los mismos los mismos que apoyan a los etarras a la etarras están en el congreso están mandando ¿eh? es archivirlo y y podemos incluso ya incluso ya los socialistas ¿me entiende? Sánchez por lo menos ¿me entiende? porque eso no es un partido socialista obrero español eso eso no en mi cabeza no cabe y en la de muchísimas personas españolas ¿me entiende? usted le noto que habla con mucha rabia ¿no? claro que sí ¿sigue sintiendo esa rabia? por supuesto que sí y yo no soy yo no soy un asesino yo si hubiera sido un asesino yo hubiera matado al hermano al que mató a mi hermano porque yo estaba enfrente de él hemos estado casi cerca de su casa también manifestándonos ahí en Ilorrio hemos estado en Algoiva en Eibar en Ilorrio homenajeando a las víctimas y nos han rodeado los autobuses ¿me entiende? y no hemos podido ni entrar ni siquiera ni a un bar ni a mea ya pasando de Vitoria para abajo ¿me comprende? y allí sigue todavía allí allí no puede hablar de nada de eso allí allí aquellos aquellos quieren ser un país libre y tal y cual y allí no allí no hay ninguna persona allí que yo lo sepa no hay ninguna persona y lo que quieren echar a la Guardia Civil de allí lo quieren echar y a los familiares o sea que lo miran vamos a entender que no que no no están bien bien mirados tampoco en el país vasco no en la región vasca porque para mí es la región vasca porque está dentro de España y es una región igual que andaluza yo soy andaluz y español igual que Cataluña Cataluña pasa lo mismo yo estoy en Cataluña trabajando y entonces yo estoy de acuerdo yo respeto a todo el mundo pero que respeten también a las personas ahora este es el país vasco este es el país catalán este es el país no sé qué de Aragones este es el país no sé qué no señor dentro de la frontera de Francia para abajo y de Portugal para dentro eso es España España somos españoles esa opinión Francisco se deriva del suceso del 1 de noviembre de 1987 es decir su opinión sobre la bueno el independentismo sea cual sea de cualquier región se deriva es decir nace a raíz de la muerte de su hermano el bueno pues ir en contra de esas de esa opinión que tiene algunas regiones españolas de ser independientes el independentismo el independismo de la región vasca eso lleva años y atento de eso atento de eso de alguna manera de alguna manera tenían que hacer entender que sí pero me refiero a que su opinión sobre la independencia vasca que claramente está dejando aquí pues su opinión que no no está a favor nace a raíz de la muerte de su hermano no nace vamos para mí sí para mí no para mí para mí nace desde que mataron a la primera persona a la primera persona a la primera persona a la primera víctima para mí nace desde entonces porque yo he vivido yo he vivido desde pequeño parte de de lo que es cuando estaba franco vivo entonces yo he vivido esa eso y todos los atentados estos todos los atentados que ha habido todo es por lo mismo todo es por el independentismo ¿no? y ahora ya como estamos desde el 74 para acá estuvo la entró la democracia con Suárez y tal y cual con el presidente pues entonces ¿qué pasa? desde la democracia para acá pues ¿qué pasa? no han respetado nada ni democracia ni nada los que han seguido matando y extorsionando y poniendo bombas y matando a niños y matando a guardia civil o sea gente que que no sé por qué ¿por qué no hicieron el partido político en el año aquello y hubieran luchado ellos por su por su país como dicen país vasco sin violencia exactamente sin violencia sin matar a nadie pero todo esto todo esto lo fundó tres universitarios eran cuatro universitarios y uno de ellos uno de ellos no estaba conforme y lo mataron ellos los tres querían 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 guerra o sea querían matar a personas bueno esto forma parte de la historia pero a mí me gustaría a mí me gustaría que habláramos de la historia reciente que habláramos del presente y que habláramos del próximo día uno uno de noviembre que qué se ha preparado en Bejer para homenajear a esta víctima del terrorismo bueno yo como todos los años yo cojo y porque también tengo que decir la Cruz de los Caídos esta Cruz de los Caídos la puse yo porque esta estaba puesta antiguamente abajo donde está ahora la plaza víctima de terrorismo luego allí cuando hacían algo la ponían otro lado pero la Cruz de los Caídos nunca se ha quitado de ningún sitio hasta que entró el socialismo el socialista fue el que quitó la Cruz de los Caídos entonces qué pasa que yo al lado del cementerio hay un jardín que es este y la vi allí o sea la vi y todo el mundo viéndola estaba tirada allí ¿me comprendes? qué pasa entonces yo una de las veces pues fui a hablar al ayuntamiento estaba estaba entonces el nuestro socialista y entonces le dije mira que yo quisiera poner la Cruz de los Caídos que está en tal sitio para homenajear a las víctimas del terrorismo porque el homenaje se realiza en torno a esta Cruz se va a realizar además si no me equivoco va a tener lugar una misa ¿no? sí la misa es la de todos los santos es a las 10 de la mañana esa es la que aprovecho yo es la que yo aprovecho le digo o sea le llevo al al párroco al cura mira desde que estoy haciendo esto ¿no? aquí en la Cruz se podría hacer esto 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 quiere decir la homenajear porque es que precisamente es el día 1 esto de los santos y es el día 1 cuando mataron a mi hermano ¿me comprenden? entonces se podría hacer la misa el centenario de Antonio y Mateo y luego el memoria de todas las víctimas y tal y cual y me dijo que sí entonces yo le doy esto el cura el que le toque el cura coge y va defiendo la misa y va amentando a las víctimas del terrorismo y va amentando a mi hermano y justamente después de esa misa se realiza un acto un acto que tiene lugar primero en esa cruz en la Cruz de los Caídos que está en el cementerio afuera del cementerio y a continuación hay que decir que hay otro acto más porque se dirigen hasta la plaza víctimas del terrorismo no a la plaza ya se pilla un poco más lejos si yo ahí ahí alguna gente va entre otras sí pero digo que justamente después yo llevo un ramo de flores ahí está y alguna vez pues pongo el cuadro también porque eso todo son de la Guardia Civil y tal igual tengo más fotos pero es lo que digo fotos de todo de atentados y de personas de personas que han matado y entonces claro yo para más cerca de la iglesia y para que las personas no vayan hasta hasta los remedios entonces yo hago todo el acto aquí en la Cruz de los Caídos se le pone una corona va yo esto se lo se lo como invitación se lo llevo a la Guardia Civil se lo llevo al ayuntamiento a la policía local y a algunas personas más para que se vayan o si quiere ir participar y acompañarlo en ese día exactamente Francisco lo importante lo importante es que no caiga en el olvido entiendo y es el motivo por el que Francisco pues está hoy aquí y sobre todo está recordando a su hermano con este acto que va a tener lugar el día 1 de noviembre en Véjer de la Frontera Francisco nos quedamos sin tiempo yo le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros en la Janda de cerca espero bueno pues que de esta forma se mantenga viva la memoria de su hermano y de todas las víctimas y que se le haga justicia justicia que no se le ha hecho eso es lo que reclama exactamente han echado han echado afuera de las cárceles a los asesinos sin cumplir las penas íntegras sin arrepentirse y entonces ¿qué pasa? que nuestros seres queridos están bajo tierra y el que no está herido el que no está porque hay muchas víctimas que están heridas están vivas pero están heridas con secuelas y entonces pues claro están vivas ¿no? pero los que están bajo tierra son muchas personas también son alrededor de mil entonces quiere decir que los asesinos están en la calle y nosotros pedimos justicia para que esté ellos el sitio suyo es en la cárcel y que cumplan pena íntegra que cambien las leyes los políticos que cambien las leyes los jueces o quien sea competencia de ellos por la memoria y la dignidad de las víctimas que es lo que pide Francisco Francisco muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias a ustedes y seguimos luchando seguiré luchando mientras pueda por eso por la justicia y para que no se olviden las víctimas y a todas aquellas personas a todas aquellas personas que aunque no le hayan matado a nadie aunque no le hayan matado a nadie pero que no se olviden no se olviden porque son 50 años de asesinatos a personas inocentes pues dejamos ahí ese mensaje gracias Francisco y nosotros nos vamos a marchar ahora hasta Medina Sidonia porque en breve en unos días si no me equivoco a finales de la semana que viene tendrá lugar la feria una feria que este año es muy especial una feria del pan y del dulce y precisamente nosotros nos hemos querido dirigir hasta allí para conocer un poco el producto que se va a promocionar en esta feria especial una edición especial que este año va a ser online pero nosotros nos hemos querido acercar sobre todo para poder oler y degustar los productos que en esta feria se van a promocionar se ha ido hasta allí nuestro compañero Alberto Ayuso y vamos a ver qué es lo que tiene Alberto muy buenas tardes noches ya pues así es Guillermo nos hemos venido ahora nada más y nada menos que hasta Medina Sidonia porque muy prontito se celebra la tercera edición de la feria del dulce y el pan de Medina Sidonia y nosotros como no puede ser de otra manera pues nos interesamos en el dulce nos interesamos en el pan en los productos típicos de la zona y si hablamos de Medina Sidonia por supuesto tenemos que hablar de sus dulces y sus panes como no puede ser de otra manera nosotros nos hemos venido ahora concretamente hasta la fábrica de pan y picos Sidonia aquí en la localidad asidonense y vamos a hablar con Francisco García que es uno de los gerentes de esta empresa y en el que bueno pues nos va a contar porque tenemos aquí una gama enorme de productos que por supuesto de aquí de Medina estos pan estos picos que se elaboran artesanalmente y a diario ¿no Francisco? ¿qué tal? muy buenas tardes ¿cómo estamos? Hola muy buenas tardes a todos pues nada aquí estamos para enseñaros un poco todos los productos que realizamos y nada con motivo de esta tercera edición de la feria del dulce y del pan que no se va a realizar de la misma forma va a ser un poco virtual pero por lo menos manifestar de alguna forma y enseñaros pues la gran variedad de artículos artesanales que elaboramos aquí en nuestro pueblo nosotros especialmente estamos especializados en toda la fabricación de como podéis ver de una gran variedad de picos regañas y rosquillas además de distintos panes de distintas harinas y cereales también fabricamos unos productos de temporada como por ejemplo ahora en la temporada cercana a navidad como son las masas de pestiño y otros productos que originariamente eran de temporada como eran los roscos artesanales que eran más típicos de pascua pero que ya venimos realizando durante todo el año porque bueno con el paso del tiempo ha ido cogiendo una gran aceptación entre nuestros clientes y nos los piden durante todo el año la gente demanda estos productos porque decíamos claro los rosquitos lo tradicional es los roscos de semana santa pero ya la gente lo quiere comer hasta en verano he visto yo comerse gente rosco en la playa exacto tenemos clientes por toda la geografía de española y el producto al ser un producto artesanal se ha dejado de asociar a lo mejor sí que es verdad que lo vendemos un poco más en la época de semana santa pero ya los clientes lo están demandando en cualquier época del año es un producto que se puede vender fácilmente en cualquier época del año y que importante es aquí en Medina Sidonia el sector de los dulces y los panes y los picos ¿no? ¿por qué es Medina Sidonia pues el templo ¿no? es la meca de peregrinación de todas las personas que le guste pues este tipo de producto aquí en la provincia de Cádiz pues mira la verdad que es un legado que hemos recibido desde la época de los árabes en nuestro caso no fabricamos por ejemplo productos como el alfajor que tiene una gran tradición pero sí que es verdad que fabricamos un montón de picos y de regañas llevamos más de vamos ahora hacemos 20 años en esta empresa pero digamos que por ejemplo mis padres que empezaron con esto de los picos y de los panes llevan casi 40 años en el negocio 40 años ahí es nada sí 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 20 años llevamos con esta marca y hace 18 más en otra empresa que empezaron antes o sea que la verdad que digamos que con el paso del tiempo hemos ido hemos ido mejorando y hemos ido creciendo y cada vez pues bueno con las nuevas tecnologías los nuevos canales de 20 y demás pues estamos llegando a distintos puntos de la geografía de España e incluso fuera hablamos también que es un negocio familiar que la tradición tira mucho exactamente digamos que nosotros estamos ya en la segunda generación mis padres empezaron con el negocio y lo seguimos mi hermana y yo además de ellos que están todavía por aquí trabajando y bueno se trata de continuar con esta tradición y de seguir haciendo las cosas que hemos ido aprendiendo y por qué no llegando cada vez a más sitio y mejorando Francisco cuéntanos un poquito porque aquí vemos toda esta amplia esta amplia gama de productos pero nos gustaría que nos especificases un poco alguno alguno de ellos porque regañar aquí vemos mil tipos de regañar que están preparados si no me equivoco están preparadas para hostelería mira aquí tenemos tenemos la mesa un poco preparada en función de distintos canales de venta que tenemos si bien es verdad que el pan es un producto de carácter local por aquello de la vida útil que tiene que no que solo tiene uno o dos días de vida porque no lleva aditivos ni nada es un pan artesanal y los picos y la regañar pues sí que tienen una vida mayor y sí que podemos comercializarla pues fuera de nuestra geografía entonces lo tenemos montado de tal forma que hemos puesto por aquí picos para el canal de venta de alimentación de hogar con un producto más grande también un paquete con un formato más grande en el que lo hemos dividido un poco entre unos picos artesanales que llevan un proceso de envasado manual y un poco más lento quizás y la otra gama de variedad de picos que está colocado en función de picos que llevan fibra picos de masa dura picos de masa blanda un poco de surtido esto dentro del canal de alimentación de hogar ¿vale? por otro lado hemos separado la regañada porque digamos que es un pico diferente es otro tipo de pico es un pico que marida bastante bien con un montón de comida de hecho se está trabajando muy bien en restaurantes de alta cocina gastrobarles a mí me encanta tengo que decírtelo a mí me encanta yo donde se ponga una regañada poca cosa es un producto que te permite maridarlo con muchos productos y sacar comidas pues diferentes con diferentes sabores texturas por ejemplo aquí tenemos el formato el formato de regañas del canal Horeca de hoteles restaurantes y demás que van en dosis más pequeñas y los picos en formato de hostelería con la opción de poder personalizarlo para los restaurantes y para los bares a los que van también tenemos los que llevan nuestro anagrama nuestro logotipo pero damos también esa facilidad a los clientes que es un valor añadido que le das al producto que lo agradece y por otro lado pues tenemos una gran variedad de regañas tanto para canal alimentación como algunas que también se utilizan en el canal Horeca en los bares y restaurantes porque se utilizan para combinar con patés para hacer una especie de mini tostas en fin como te vengo diciendo es un producto que da muchas posibilidades en la cocina Francisco pues a mí me gustaría que nos enseñases un poco esa parte de esa cadena de elaboración de alguno de estos productos no sé si es posible bueno dentro de lo que cabe dentro de como tenemos planteado el trabajo hoy pues mira os puedo contar algo por encima pero ahora mismo no vamos a poder ver un proceso de elaboración como tal no te preocupes estamos ahí preparando la elaboración de los roscos artesanales que os he contado antes ¿vale? son máquinas de amasado y de refinado donde se van a trabajar las masas y luego esta es la mesa de elaboración de los productos que con esta máquina que va digamos dividiendo y porcionando las masas y que va haciendo las porciones exactamente se trabajará luego manualmente en la mesa de trabajo lo que es lo que son la elaboración de los roscos ¿vale? allí tenemos puesto un poco donde digamos los ingredientes que van a componer esos roscos que luego seguidamente vamos a ir a verlo para ver esos ingredientes de primera mano ingredientes por supuesto de primera calidad y mira como huele nada más llegar aquí tenemos la mascarilla puesta ojalá pudieran ustedes percibir el olor a través de la tele porque es pues fascinante como huele aquí en esta zona concretamente pues sí la verdad que sí olor a azúcar olor a canela a limón a anís que potencian los sabores y que hace que el producto no solo tenga un buen sabor sino que el mismo olor ya sea un atrayente alimenta el propio olor alimenta eh Francisco tenemos que decirlo de esta manera y vamos a ahora ¿qué vamos a ver? por ejemplo aquí tenemos una máquina de envasado que esta máquina va para los formatos de alimentación que os he comentado anteriormente eh para los clientes para los bares y los restaurantes digamos que esta máquina ahora mismo que no está en funcionamiento lo que hace es eh le programamos las cantidades de unidades que queremos y va pesando y va empaquetando el el producto y lo fácil que que ya gracias a la a la mecanización ¿no? se 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 realiza este este trabajo ¿no? porque antes era manualmente en los comienzos recordamos por ejemplo que cuando mis padres empezaron que que empezaron ellos dos y un panadero más pues de pequeño veníamos aquí a echar una mano o venían mis abuelos y recuerdo que se envasaban los picos manualmente tenían que ir contando 14 o 15 unidades de pico y ir cerrando la bolsa con un sellador vaya trabajo eh y ahora si tuviéramos que hacer las cantidades de bolsas que hacemos diariamente pues imagínate sería imposible gracias a estas máquinas ya la tecnología pues nos permite cada día sacar un montón de bolsas y de unidades que que nos permiten vender en muchos sitios Francisco para terminar a mí me gustaría ya que se acerca esa esa feria una feria eh un tanto pues atípica ¿no? por desgracia debido a la situación sanitaria que que estamos viviendo me gustaría que lanzases un mensaje a la gente a todas las personas que nos están viendo ahora mismo desde casa para que apueste por lo nuestro ¿no? por los productos locales de cercanía como es el caso y los productos que tienen por supuesto tanta reputación tanta fama como es el caso tanto de los dulces como de los panes de Medina que tienen esa tradición que bueno que como bien dice traspasa ya las fronteras de nuestra de nuestra provincia así que anima a todas las personas que nos están viendo a consumir esos productos de aquí de Medina y además pues tenemos que decir que tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina y Medina en Navidad pues los productos típicos navideños es también un atractivo que está ahí y que yo creo que nadie lo supera pues nada yo diría que a pesar de las circunstancias de que esta tercera feria va a ser una feria virtual con estos tiempos que estamos viviendo pues deciros que llevamos mucho tiempo trabajando en esto que las dos primeras ferias han sido un éxito porque ha sido una forma de vender todo lo bueno que fabricamos y los buenos productos que tenemos pero animamos a que a través de los canales online y las nuevas tecnologías que permite que estos productos lleguen a todo sitio que digamos que conozcáis que podáis tener la posibilidad de comprar estos productos a través de esas plataformas y que en la medida que sea posible pues que vengáis a visitar Medina respetando todas todas las medidas de seguridad y que que apostéis por nuestros productos porque llevamos muchos años haciéndolo eh tenemos una fama que nos la hemos ganado con el paso de los años por esta tradición repostera y panadera que tenemos y que estamos aquí para recibiros con las puertas abiertas y que vengáis a Medina digamos a intentar visitarlo en la medida de lo posible y a consumir nuestros productos pues Francisco ahí queda dicho ya todo Guillermo muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros por enseñarnos esos productos y hacer este pequeño recorrido por por vuestra vuestra fábrica así que nada esperemos que venga muchísima gente a comprar aquí a Medina y a consumir vuestros productos aquí estaremos esperando y nada a ver si podemos pasar las mejores navidades posibles y podáis consumir nuestros productos y que sea un éxito pues nosotros nos quedamos aquí ya lo saben disfrutar de Medina comprar esos dulces esos panes esos picos porque la verdad que son una maravilla y yo los he podido ver de primera mano así que nada nosotros nos quedamos aquí disfrutando del olor y del aroma que tiene Medina bueno pues muchísimas gracias a nuestro compañero Alberto Ayuso que como siempre nos trae pues cosas interesantes y también muy ricas porque Alberto para eso es el mejor se busca siempre donde hay buena gastronomía y nosotros después de hablar de gastronomía pues se nos ha abierto el apetito ¿el apetito de qué? el apetito de sonrisas el apetito de buena gente el apetito de una persona que hoy y siempre nos trae lo mejor de la gente de nuestra comarca de la Janda y de Chiclana ella es Raquel Ramírez Vázquez muy buenas tardes noche muy buenas tardes noche que guapa estás así con el pelo así como es eso si tienes uno aquí el otro así como para atrás no sé te veo muy es que sabes que con el pelo recogido ganas un montón estás muy guapa así ya no me lo voy a poner suelto cada vez que me lo vaya a poner suelto me acuerdo de ti es que no es verdad tú no te fijas bien en eso tú no te ves mejor con el pelo recogido no sé estoy acostumbrada a verme de todas las maneras supongo que será eso pues no pero con el pelo recogido de verdad que estás estás espectacular siempre pero con el pelo recogido ya no voy a tener que venir con una cosa ahí está ahí está oye y te has venido cargadita de mensajes porque ayer tenía casi 200 ahí en la bandeja de entrada hoy tendrás otros cuantos más pues hoy se me han quedado otra vez no me digas ya vamos a por los 300 no porque claro ya los de ayer los he quitado o sea los que tenía ahí pendientes pues ya he quitado una parte pero claro se me ha vuelto a sumar aquí el asunto vaya por Dios es que tengo que decir que de recetas sí hay lo más grande o sea de imágenes de fotos a ver lo más grande es una paella ¿no? pues hay paella hay fruta hay verdura hay de todo porque cada vez nos mandan más cosas de verdura que eso es lo mejor claro que le hacéis caso a Guillermo no yo no lo entiendo mira te lo voy a explicar te lo voy a explicar para que lo entiendas ¿dónde vivimos nosotros? sí vivimos en una zona riquísima que tiene una huerta fíjate la huerta de Conil si es que la huerta de Conil si es que es lo mejor que tenemos lo exportamos tú sabes la alegría que a mí me ha dado estar en Madrid ir al supermercado bajar al supermercado coger entrar en el supermercado y verte ahí esas verduras que pone las virtudes ay a mí eso es que eso me encanta que tenemos muy bueno pero también tenemos muy cerca la carne de retinto tenemos cosas buenísimas Guillermo tenemos de todo ¿pero qué tenemos más? ¿carne de retinto o huerta? no le podéis hacer la pelota tanto a Guillermo tenéis que hacérmela un poquito más a mí por favor Raquel Ramírez Vázquez dime Guillermo ¿qué tenemos? ¿más huerta o más retinto? tenemos más huerta más huerta claro pues por eso gana la huerta pero vamos que te voy a decir una cosa gastronómicamente es que vivimos en una tierra es verdad muy rica porque tenemos los esteros de chilana tenemos la huerta de conil tenemos pues ese atún en barbate bueno y también por supuesto las carnes de bueno y fíjate ese lomo en manteca de bejer anda 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 poca cosa eso ¿eh? que a ti te gusta tanto a mí no pero bueno a ti no hombre Alberto Alberto sí pero no dejo de reconocer que es una maravilla sí pero no te creas que nuestra compañera Ana Comar está ahí también que escuche a lomo y manteca y empieza a hacerle así los ojos Alberto le hace eso mucho con los chicharrones de mi madre Alberto le hace eso mucho con cualquier cosa ya la hemos visto con el pan los picos da igual lo que le pongas si le pones una barra de pan sola y se la come Alberto eres fácil de convencer con comida si es que es así fíjate si es fácil convencerlo con comida que es que hemos hecho una promo de tuya y ¿cómo sale Alberto? con comida pues que lo rescaten que lo vamos a poner ahora porque es que el tío es que no para es que es como una lima sorda es verdad como una lima sorda y yo te digo que es verdad yo no había escuchado eso en la vida vamos si lo mismo me está diciendo una cosa rara cuando me dice cosas raras ya no le puedo decir que es verdad antes le diría lo de la lima sorda lo he escuchado yo alguna vez eso no me lo he inventado yo espérate un momentito no he escuchado eso en la vida yo por inercia he dicho es verdad pero luego lo he pensado y he dicho Raquel Pires espérate que lo voy a buscar lo de la lima sorda porque lo de la lima sorda existe oye por cierto oye compañeros que sepáis que Guillermo sigue estando super moreno y yo super blanca claro pero tú sabes por qué se estrama no eso es muy fácil como ya tiene que ya 200 kilos de maquillaje sol venga a mí por favor exacto exacto mira comer más que una lima sorda ves eso es un un dicho y y claro pues ahí y hay gente que dice que es una lima sorda claro que es que claro pero es que pues yo no tengo ni idea de que es una lima sorda la gente lo pregunta es que Guillermo no puedes utilizar frases que no tienes ni idea bueno pero vamos a ver yo la utilizo porque eso lo dice la gente comer como una lima sorda eso lo dice la gente es un dicho eso aquí se dice como es como una lima sorda como bueno eso lo dice mi padre mi padre es de conil lo dice mi padre pues tu padre nada más no mi padre no solo tu padre mi padre y un montón de gente no sé yo no lo había escuchado mucho no lo que sí que hay mucha gente que le gusta la cebolla como a ti claro como es el caso de Loren que dice que también le gusta la cebolla cruda y que se la come tal cual a bocado Loren es que es una mujer muy muy pero que es muy inteligente si tú le echas piropa a todo el mundo os tenéis que dar cuenta en casa no 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 que Guillermo os piropea a todas no a ver no no ¿sabes por qué? porque la cebolla es muy buena para la circulación claro ¿para todo? claro ¿ahora lo has buscado? no eso lo he sido de toda la vida es que eso lo sé desde que no haces con la cebolla los niños con el pan debajo del brazo a mi madre es que la llamamos doctora Carmen ah vale ¿sabes por qué? porque mi madre es que ella pone un plato y dice come de esto que esto es muy bueno para tal entonces claro yo desde pequeño estoy escuchando uy la cebolla es buenísima para la circulación que no tengo ni idea si será verdad o no pero mi madre lo dice siempre pues si mi madre lo dice es verdad si lo dicen las mamás es verdad es que las madres siempre tienen razón así que voy a mirar a ver si es verdad venga mientras voy a empezar yo con el contenido porque si no luego se me acumula todo así que vamos a enseñar ese contenido porque nos vamos a ir hasta conil concretamente hasta el parque de la taraya porque tenemos dos imágenes súper bonitas que nos ha mandado Cristo de esa zona que ya sabe todo el mundo que a mi me encanta que yo la conozco muy bien la zona de la taraya parece increíble las dos imágenes que nos ha mandado Cristo muchísimas gracias por supuesto y vamos a seguir en Conil pero ahora si nos vamos a meter un poquito más en la playa ahí tenemos porque virtudes de Conil también nos ha mandado dos imágenes de la zona de la playa esta de aquí con las rocas y esta de aquí todo tan despejado con el cielo ¿has visto? que bonita esa foto hemos pasado del parque de la taraya nos hemos bajado a la playa con esas nubes te juro que es que parece una pintura súper bonita súper oye pues si no la había pensado pero si es que fíjate podría ser perfectamente la verdad que si tú lo miras que cosa más bonita pues virtudes ha hecho esta foto tan tan bonita oye virtudes nos ha mandado muchas cosas porque no recuerdo yo mucho que tú me hayas nombrado virtudes si alguna vez no mucho muchísimo pero si se va animando oye pues como virtudes haga estos fotones que nos mande más porque es que eso es una maravilla la verdad que si muy bonito y mira una persona que hace fotos muy muy bonitas también es Nacha que es la siguiente imagen que vamos a ver de un atardecer que me parece increíble wow la luz con las nubes eso no tiene Photoshop seguro además son con el móvil wow todas las fotos que nos manda Nacha son con el móvil que fuerte o es muy buena haciendo fotos tiene un móvil de maravilla que lo queremos todos pero wow que pedazo de foto es una maravilla me gusta mucho la verdad fíjate con el puerto ahí al fondo que bonito a mí es que se estampa con él es una de las que de las que más me gusta y si ya hemos estado en el parque de la Atalaya y hemos estado en la playa ahora nos vamos a ir al pinar porque tenemos mira más nubes aprovechando ahí las nubes claro tenemos tres imágenes que nos ha mandado Lila desde el Colorado con el por el pinar ya sabemos ya sabemos que Lila da sus paseos también esas cosas no se me olvidan se me olvidan algunas pero esa no porque Lila nos manda muchas cositas y siempre aprovecha para mandarnos fotos del pinar así que no se me puede olvidar me gusta mucho aquí si es que yo siempre te traigo cosas muy bonitas porque nos las manda la gente que nos ve la gente que nos ve es muy bonita es que bonito lo que has dicho has visto si me gusta mucho oye por cierto ya lo he encontrado ya hasta el año que viene señores ya los pirufos hasta el año que viene escúchame ya lo he encontrado venga la cebolla buena para la circulación porque evita la formación de coágulos en la sangre promueve la circulación sanguínea y ayuda a combatir las enfermedades relacionadas con una mala circulación dice aquí y esto lo publica La Vanguardia en un artículo en el que habla de la cebolla y está contestado con expertos pero cruda o da igual dime tiene que ser cruda o no aquí dice que es buena la cebolla la cebolla que yo me di el otro día tengo que tener la circulación de maravilla ten en cuenta que todo absolutamente todo lo que comamos crudo pues mantiene sus propiedades mejor que cocinado entonces si necesitamos pues aprovechar al máximo todos los minerales que tiene muchísimo calcio la cebolla que también tiene manganeso las vitaminas que tiene mucho B6 y vitamina C también la fibra que es una es muy rica en fibra y además por eso de la fibra pues dice aquí que reduce la posibilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares como la presión arterial alta las insuficiencias cardíacas el infarto bueno pues todo esto que está avalado por la federación española del corazón pues dicen de la de la cebolla en un artículo muy interesante y todo esto si la consumimos cruda pues está claro que vamos a aprovechar mucho más en casa tú no vas a tener problemas de circulación cebolla roja cebolla dulce la cebolla de toda la vida la cebolleta que rica está es que está mucho más rica además la parte verde de la cebolleta también se aprovecha que rico bueno vamos a dejar la comida porque ahora vamos a tener tiempo de hablar de comida pero te voy a enseñar algunas imágenes que nos ha mandado desde Bejer que Miguel Ángel del Río es la primera persona que nos ha hecho caso oye Miguel Ángel que ha atendido a nuestra petición y nos enviaba esa imagen la anterior compañero que si nos podemos quedar que es la de por la noche que pues bueno nos enseña esa calle a las 11 de la noche sin nadie oye un aplauso por favor porque es que eso está muy bien una persona que nos escucha y nos manda cosas que pedimos estupendo Miguel Ángel pero también pasamos de la noche al día que ya los compañeros nos han adelantado ahí lo siguiente que íbamos a ver esta panorámica vamos a verlo entero que claro las panorámicas son muy bonitas pero verlas en pantalla es un poquito más complicado pero bueno bueno no te creas mira hay gente que tiene pantallas de cine en casa bueno claro si son personas que tienen una pantalla 21 venos que son espectaculares y que pueden ver esto de maravilla tamaño real casi en serio no no si te creo te creo y no es la única de Bejer porque tenemos una más una imagen más que ambas nos la ha mandado José María Pareja has visto mira eso es desde el aire ¿no? o desde donde no sé o desde una zona alta porque en Bejer se puede conseguir eso desde zonas altas sí oye pues te voy a decir una cosa hoy he estado no sé lo mismo estaba volando mira te voy a decir una cosa hoy he estado en Medina sí y me he sorprendido porque hoy está el día perfecto es un día en el que se ve absolutamente todo hoy es un día de esos de los que la gente podría haber ido perfectamente a la playa para ver el otro lado porque se ve perfectamente no hay nada de bruma estaba todo claro pero clarísimo y para hacerse es que para decirte que yo desde Medina veía la playa perfectamente esto tiene muy buena vista no bueno depende no no tengo buena vista porque fijaos Guillermo llevaba las gafas tengo gafas así así yo lo que veo ahí es un campo de patatas no veo absolutamente nada no no es un exagerado y ya está es un exagerado con eso de que no ve nada te voy a seguir enseñando fotos que verás nos vamos a ir a Barbate porque tenemos esta puesta de sol tan bonita de Rafael Pérez y tenemos también las siguientes imágenes que vamos a ver que son como 10 imágenes pero que pena no a Rafael no le has dejado tiempo de comentar la foto ni nada que digamos algo de él bonito es una fotografía preciosa porque vamos a seguir viendo atardecer que es lo que te iba a decir ah vale todo eso son atardeceres de diferentes personas humanas claro no la primera es de Rafael Pérez como digo de Barbate y la segunda nos la ha mandado Ana María de Barbate también que cada día hace un atardecer distinto en un lugar diferente ¿qué? ¿sí? oye pero yo que sé estará apuntando para diferentes sitios no sé no me dan tantos datos lo que sí no pero escucha no parece el mismo sitio no lo sé no 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 esta es la de Rafael Pérez esta es la de Rafael Pérez muy bonita también muy bonita y el resto de imágenes que son unas 10 nos la ha mandado Ana María desde Barbate que ojo porque son imágenes hechas por su nieta que tiene 10 años no me lo puedo creer ¿en serio? sí ay Dios mío las nuevas generaciones ¿cómo vienen? es que nos van a dejar vamos pues sí que bien ¿no? sí aquí desde los más pequeños hasta los más mayores ya enseñamos las fotos fíjate el horizonte lo rectito que está si es que los pequeños saben utilizar muy bien las nuevas tecnologías sí sí wow increíble la verdad que sí y dicho y he enseñado esto te voy a enseñar recetas no me digas que hay recetas sí sí algunas algunas hay ¿no? algunas tenemos mira lo primero es aquí le llamo así el plato te gusta seguro el plato el plato es una maravilla es papas con mosca sí y atún de almadraba ah mira y entre paréntesis para los vegetarianos suprimir el atún o sea que ya nos dan hasta hasta los datos nos lo ha mandado José María Narváez desde Conil oye pero qué bonito el plato ¿eh? que te gustan los platos no 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 es que vamos a ver tú míralo bien sí pero Guillermo te gustan los platos mucho te pueden regalar platos es que me encanta es que me encanta es que tú sabes lo bonito que es es que tener una vajilla así diferentes vajillas para cada momento claro 200 vajillas y 200 muebles para tener la vajilla no pero pero fíjate es súper bonito sería ideal a mí a mí lo que más me gusta lo que más me gusta de un restaurante es eso ver la creatividad que tiene porque eso es un eso es un arte elegir una vajilla elegir unos platos es un arte hombre sí porque tiene que quedar bien claro y bueno al final en los bares hay profesionales pero qué bonitos son los platos estos la vajilla está de barro que te ponen muchas veces es que la hay de muchos colores sí 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 la hay de todos los tipos me encanta me encanta qué bonito pues sí pues mira de estas papas con mosca vamos a pasar a algo que no es una receta pero que yo la he metido ahí también la podría haber metido en otro apartado pero yo he decidido meterla aquí qué has hecho cánicas ah que no más quiero te había escuchado sí cánicas eso ves yo jugaba de pequeño a las cánicas jugabas a las cánicas con estas sí sí iban bien perfectas no se movían así para los lados como raros son muy redonditas ah pues bueno estas cánicas o aceitunas para el resto del mundo nos las ha mandado Diego nuestro Diego desde Conil que oye yo no sé si él las habrá cogido o habrá ayudado o no pero ahí hay un montón de aceitunas sí pero eso son aceitunas entonces son aceitunas ah yo creo que las canicas las canicas las dejamos para el momento pero no hay ninguna hojita por ahí ni nada o sea todo muy bien preparado para la foto si es que la ha hecho Diego qué bien estaba todo preparadísimo para la foto muy bonito Diego enhorabuena qué maravilla de verdad eso y de las aceitunas nos vamos a la siguiente receta este postre que tenemos aquí no lo veo pues mira nos la han mandado o más bien lo ha hecho María José que es la hija de José Favela yo creo que es un flash ¿no? está de lado o sea está de lado está de lado no está o sea que no lo ves es que no se complica es que está como está cogido desde arriba ¿no? sí como un poco desde arriba como un poco desde arriba pero desde el lado un poquito así de lateral ¿Diguierma no lo ves? no el plato es original o es es que no sé es que parece como es un flash no es por el carita no sé yo es que ahí veo como una máquina o algo ¿no? ¿qué máquina? sí como una máquina yo no sé la imaginación que tú tienes que es increíble no sé pero es es que muchos niños chicos les gustaría tener la imaginación de Guillermo pero es que no veo ahí no lo veo en el centro ¿cómo que no? sí pero y lo de abajo es el plato no es un plato moderno ¿no? es un rinoceronte lo de abajo porque el flash está arriba pero a ver es un plato es un plato muy moderno ¿no? yo que sé ¿por qué? no sé si le pega un flan el plato es como una bandeja o parece ¿no? ¿no? o como si como una fuente así una fuente ¿no? o sea que es un es un flan grande sí que por qué no sé ya por dónde vas a salir seguro que empiezas a mirarla es que no es que tú lo ves ¿en serio? claro que lo veo pues entonces vale de verdad ¿eh? bueno si tú lo ves no sabéis en casa que tenéis que echar foto que se vea muy muy clarito porque si no Guillermo se nos acaba liando le acaba quitando el protagonismo al plato a lo que nos habéis mandado y eso es un desastre no no a ver yo no quiero quitarle pues se lo ha quitado pues se lo ha quitado le estoy dando protagonismo ya sí que es algo diferente ay de verdad ahora está todo el mundo en casa dándole vuelta a la cabeza mirando la forma a ver qué es que yo no sé si la foto está bien puesta porque lo mismo la foto era así nos la mandaron sí nos la mandaron en en vertical claro ¿ves? eso es lo que me claro pero es lo mismo no no es lo mismo seguro que en vertical se ve el flan seguro seguro es lo mismo no no es lo mismo no es lo mismo es lo mismo Guillermo ¿cómo va a ser lo mismo? gira la cabeza mira a ver si yo me pongo si yo me pongo así claro así así tiene más pinta de flan claro sí así yo le veo más pinta de flan sí y a ver no así así tiene más pinta de flan también claro sí claro en horizontal no tenía pinta de flan claro claro es que parece como un barco ay de verdad un barco el barco es que no lo entiendo vamos a pasar a lo siguiente a ver que te parece lo siguiente vale a ver a ver a ver si acertamos oh que rico ¿qué es? eso es una tortilla ah muy bien una tortilla de habichuelas verdes que nos la manda Loren desde Barbate ¿tú cómo le llamas? ¿habichuelas verdes? no empecemos con eso porque no lo sé habichuelas verdes ¿qué son las habichuelas verdes? no lo sé eso que está ahí en la tortilla ¿pero tú comes habichuelas verdes? no ¿por qué? no sé pero no es común ¿pero no te gustan? no sé mira a mí tú sabes lo que más me da todavía no las he probado voy poco a poco mira el mayor coraje que me da a mí de la habichuela verde es el hilito tiene un hilito sí es verdad que hay que quitárselo sí tú coges arrancan un piquito y rompes el hilito y lo quitas porque cuando lo estás comiendo el hilito yo lo he hecho con mis abuelos pero no me lo he comido ¿no te has comido? le he ayudado a cortarle ahora que has dicho lo del hilito lo acabo de ver se me acaba de ver muchísimos recuerdos es que todo el mundo todo el mundo que hemos vivido en el campo sabemos que cuando tú hablas de habichuelas verdes el hilito y ya está y claro no lo había visto así tan claro pero escúchame es que te voy a decir una cosa pues hay mucha gente que le llama mi abuelo además lo hacía con la navaja así claro ¿ves? oye si usted mancha las manos si pero bueno tienes que partir un montón para mancharte mucho las manos si pero se manchan se manchan si 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 se manchan que ya no fuera entonces tú las judías no habichuelas verdes habichuelas me gusta eso yo también la llamo si venga de las habichuelas pasamos a lo siguiente a ver arroz con leche que ahora sí muchísimas gracias a Loren también de Barbate por mandarnos el flan o sea el flan digo yo allí que voy yo que flan que me estoy liando que todavía estoy pensando en el barco de antes que has dicho tú el arroz con leche que lo has llamado barco al plato es que me parece muy feo vamos a ver que me lia arroz con leche que nos lo ha mandado Loren y te lo ha mandado en diferentes recipientes para que luego no te quejen yo no 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 sí 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 porque el de Chani te quejaste el de Chani Martel sí 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 te quejaste porque dice que no pegaba no 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 pegaba sacándole peor uy sí sí pues mira ahí lo tiene de todos los tamaños ahí más chiquitito más grande una fuente gigante cómo es eso de uy sí uy sí sí hombre por favor oye ahí te salió muy muy maluca eso no conocía yo tu lado marufa saca lo mejor y lo peor también mira escúchame me encanta porque te voy a decir una cosa primero me gusta porque el mantel es es un mantelazo me gusta muchísimo porque tiene muchos colores y segundo porque tú sabes cuál es mi postre favorito el arroz con leche qué pelo yo es que flipo con el arroz con leche pues el otro día te quejaste mira y te voy a decir una cosa sabes qué que no me molesta ni siquiera encontrarme el trozo de cáscara de limón sí claro hombre es que el limón no te molesta nunca jamás nunca es que el limón no molesta donde haya un limón que se quite el mundo ay el limón eso lo sumamos al viernes también eso queda sumado para el viernes vamos a ver a Guillermo con modelito de playa modelito playero y comiendo limón no te enrolles venga venga nos vamos a lo siguiente sí sí el limón ya no me acordaba yo mira rosquitos de anís y almendras que nos lo ha mandado Ana Sánchez desde el Colorado que nos ha dicho que lo ha hecho con sus cuñadas mira Ana Ana cocina un montón es que tenemos un par de Anas que cocina muy bien esta Ana también cocina mucho nos ha mandado muchas cosas sí esta es la Ana del Colorado la otra es la de Conil las dos Anas de Conil y el Colorado cocinan un montón y yo te voy a decir una cosa Ana cuidado cuidado porque es que te voy a decir una cosa que yo me lo estoy viendo venir que esto del coronavirus es fatal es fatal porque nos está dando por cocinar a todo el mundo y no se nos da por cocinar cualquier cosa así verduritas a la plancha no 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 dulces 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 y esto te lo vas comiendo te lo vas comiendo y al final terminas como una bola y no veas si es que mira yo te voy a decir una cosa Ana Sánchez se hace recetas muy buenas esto porque la ha hecho con las cuñadas pero ella nos contó una vez que no podía comer que su dieta no llevaba grasa que comía mucho pescado sí, sí, vale pero y esto esto de aquí bueno esto se comería así uno de refilo y el resto para las cuñadas esto te voy a decir una cosa claro es que tú te comes ese bol y te digo hombre Guillermo no te puedes comer eso porque explota por eso es que tenemos que poner la pantalla panorámica para salir aquí claro es que en esto que nos dejan en este huequecito no cabemos ¿cómo nos tomamos eso? pues mira de los rosquitos vamos a pasar a los rosquetes a los rosquetes a los rosquetes mira que me gusta a mí los rosquetes o sea que será uno de sus cuñadas mira oye pues a mí me gusta mucho y sabes que que lo vuelvo a repetir lo he dicho ya por aquí pero a mí me gustaría probar un rosquete de bejer y un rosquete de barbate porque yo los rosquetes de conil ya los conozco y me encantan porque son blanditos y entonces pues me gustaría saber si los de barbate y los de bejer son igual porque mira en chiclana la receta de chiclana el rosquete es más duro es más duro no me hace mucha gracia a mí prefiero el rosquete el rosquete de conil más blandito que está rellísimo vamos a tener que hacer una cata señores de bejer y de barbate Guillermo quiere probar los rosquetes y ya de paso el resto del equipo oye no, no, no tú sabes lo que sería mira lo que sería genial sería poner un rosquete de cada localidad y poder probarlos y averiguar según la dureza del rosquete el sabor del rosquete pero para eso tendremos que probar alguna vez en nuestra vida el de bejer y el de barbate no, no, no tú imagínate a ver cómo es claro con la imaginación claro la imaginación al poder pues mira vamos a seguir con la imaginación a ver si sabe qué es lo siguiente a ver a ver si sabe qué es esta receta si no veía la anterior no sabes lo que es nos lo ha mandado Lila desde el Colorado mira a mí eso me da muy mala pena porque sabes que yo hay como mucha grasa ¿no? no es no bueno yo no sé qué lleva ah porque bueno el otro día en los rosquitos creo que fue que me dijiste tú eso lleva mata la uva mata la uva yo te dije así muy segura que no porque me dijeron que sí claro que llevaba así que yo me invento las cosas yo sé mucho así que esto yo sé que mi madre lo hace sí ¿y qué es? yo no sé qué lleva ¿qué es? espolear espolear que ya hasta lo hemos buscado porque Alberto decía que era polear yo decía que era que yo lo había escuchado como espolear y valen las dos vale vale como polear y espolear yo lo había escuchado como espolear y espolear eso eso no lleva pan y lleva leche y lleva no sé yo sé que mi madre lo hace y además he visto a mi madre haciéndola y juro que ahora mismo no sé no sé decirte lo que lleva pero yo sé que a mi madre le gusta mucho lo que pasa es que no se lo come muchas veces porque claro pues eso engorda a lo suyo te voy a decir como todo y eso es pues una vez yo te voy a decir lo que lleva venga ahora tú me lo dices te voy enseñando lo siguiente porque lo siguiente como no te va a gustar pues yo se lo enseño al resto del mundo a ver ahí alitas de pollo que también nos la han dado Lila desde el Colorado yo sigo aquí con la espolear se sigue con la espolear tiene una pinta increíble esas alitas de pollo y cuando Guillermo antes me decía cuando yo le decía lo de muchas recetas me decía un arroz no sé qué yo tengo de todo tengo postre tengo alitas tengo de todo pues vamos a terminar con un arroz que nos lo mandan desde Bejer nos lo ha mandado Fernando que nos dice que lo han hecho entre Isabel y Fernando a ver si podemos ver la siguiente receta compañera ahí lo tenemos ya y es un arroz que lleva cebolla perejil ajo lleva marisco pimentón dulce limón un poquito de agua hizo un poquito de agua hizo arroz que rico ¿no? has visto cuando se pone así todo preparadito luego se le echa el arroz se espera media horita y te queda eso con una pinta increíble ¿y por qué me lo dices así? porque lleva marisco vale vale te digo lo que lleva la espole ahí así lo aprendes mira lleva pan cinco vasos de leche cinco cucharadas de harina de trigo normal ¿vale? cinco cucharadas de azúcar un vaso de aceite de oliva virgen extra una cucharada de anís o mataraúva anís en grano o mataraúva una rama de canela una corteza de limón y un poquito de canela molida para decorarlo decorarlo yo creo que mi madre lo modifica un poco y el pan se corta en dados y se fríe ¿vale? y así es como se tienen los coscorrones estos de pan que es lo que hemos visto ahí claro pues eso es pues tú no sabías lo que era ¿no? además Lila no tenía ni idea Lila nos decía a ver si Guillermo sabe qué es no tenía ni idea pero yo lo he escuchado lo he escuchado pero no tenía ni idea no tenía ni idea sí, a mi madre le gusta y creo que a mi abuelo también sí, ¿no? creo que sí es que eso tiene que estar muy rico muy nutritivo y sobre todo barato porque esto es una de las recetas no, eso sí y además se hace muy poco se hace en nada esto es una receta sí, sí receta de estas de recetas de pobres que son las mejores sí, sí, sí a mí me hace mucha gracia las recetas de pobres porque ahora las recetas de pobres valen un huevo en cualquier restaurante pues sí es que es verdad también es cierto se ponen de moda y ahora dices tú pero si esto vale nada menos y te clavan por el plato un dineral pues sí así es sí, es que es lo que hay que sacan ahí de donde sea pero bueno al final nosotros lo pedimos así que al final al final estamos llegando no nos quejemos mucho venga flores flores ya dejamos las recetas dejamos las recetas flores, mira mira, mira qué flor más bonita qué bonita esa flor cresta cresta de la gallina de la gallina de los huevos de oro no es cresta del gallo bueno, cresta de la gallina nos ponen aquí cresta, sí que además vamos a ver las siguientes imágenes porque esta nos las ha mandado Lila Lila también que nos ha mandado tres imágenes esta es la primera esta de la flor roja la segunda y la tercera que mira son las palmeritas estas que quedan muy decorativas pero yo del centro no la había visto nunca no la había visto nunca o no la había prestado atención o no me acuerdo un nido no sé así las palmeritas esas son pequeñitas sí, claro claro son bajitas bueno, a lo mejor esa ya está muy grande o lo mismo es grande claro vamos ha podido crecer puede ser pero eso crece muy poco sí así más o menos no es bueno, yo qué sé crecerán pero no, esas suelen ser así pequeñitas así pequeñitas sí, una cosita pequeñita y eso crece muy, muy poquito muy poco pero además de estas flores de lila tengo tres imágenes más más que nos las ha mandado Rafa también desde Conil ahí la gente de Conil tiene muchas flores sí, sí eso que nos ha enviado como digo tres imágenes hay flores, árboles frutales hay así como que estos son nada ¿y eso? eso no sé lo que es una flor muy bonita por cierto una flor muy bonita por cierto muy bonita muy bonita el color me encanta sí, es tu color favorito no, mi color favorito es el amarillo bueno, pero tú no utilizas el amarillo mucho pero eso no tiene nada que ver tú casi siempre vienes o blanco o negro mira, ese marrón también te sienta muy bien es verdad uy, pues a mí me regular ¿no te gusta? casi que me camuflo ya yo en ese tiempo con esa ropa sí la vida ¿qué hago? vamos a ser realistas y ya termino venga, te enseño las últimas tres imágenes y ya me voy venga, las tres ¿a la vez? no, una detrás de otra ah, vale son perritos aquí lo tenemos que nos llegan también desde Conin de Rafa Rodríguez y nos dice que la perrita es Carmela que es esta de aquí y los dos siguientes que vamos a ver que son el mismo perrito no vayas a decir ah, son iguales yo creo que son el mismo perrito fijaos ya dudo de todo cuando llego aquí yo llego súper segura y cuando llego ya con Guillermo dudo todo pero el perrito es Copito Copito de nieve que yo, a ver no nos ha dicho cuál es cuál pero yo entiendo que Copito pues se hará el blanco entiendo yo que Carmela hay otro que no es blanco claro, la primera sí pero los dos siguientes son blancos es el mismo ¿seguro? son dos imágenes del mismo ¿segura? sí, porque solo tenemos dos nombres bueno Carmela y Copito ea dos perritos de congreso puede que uno no tenga nombre no, eso sería muy cruel eso sería muy cruel ¿tú te imaginas no tener nombre? no y que yo te llamara tú oye oye eso hago yo cuando no me sé los nombres de la gente ¿sí? que me los dice se me olvida se me da muy mal los nombres ¿a ti se te olvidan los nombres? sí ¿sí? no me lo puedo creer sí, durante los directos se me olvida muchas veces pero no digáis nada se me olvidan los nombres de la gente y ya pues no le llamamos mal por su nombre bueno Laura lo dejamos aquí ¿de acuerdo? muy bien Juan bueno mira antes de irnos tengo que decirte que que tú me decías ayer que que ya que ya eres tuya ¿no? sí bueno pues también también es tuyo tu compañero Alberto sí con la comida mira hoy me han dicho lo de te he visto en tuyo y me reía digo no sé si reírme porque claro se va a pensar que me estoy riendo de esa persona pero es que me dijo te he visto en tuyo y me quedé un poco así como diciendo bueno bueno vale casi 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 así que pero mira tuyo es no tuyo no no tuyo es el bocadillo que se que se mete entre pecho y espalda este caballero que que le gusta el buen comer y la gastronomía así es que es nuestro reportero más gastronómico fijaos vamos ahora esta televisión es tuya vamos a comernos el mundo y si no nos comemos un bocata ¿lo has visto? que bien se lo monta es que es increíble no veas el bocadillo es más grande que es el bocadillo bueno eso tampoco es muy difícil que cruel no a ver vamos a ver es que que cruel eres muy cruel se come los bocadillos gigantes claro por eso lo digo que cruel ya me voy porque si no luego me van a echar las culpas bueno escúchame mañana te veo Raquel Ramínez Vázquez hasta mañana hasta mañana bueno pues nosotros nosotros nos vamos a ir ahora a publicidad y enseguida estamos de vuelta aquí en la janda de cerca pero ya saben que la parte que nos toca ahora es la parte seria vamos a repasar algunas novedades que hay con respecto a este estado de alarma lo vamos a hacer con nuestra compañera Ana Gomar que como siempre tiene todos los datos de lo que está sucediendo en estos momentos y en este estado nuevo estado de alarma nos vamos a publicidad enseguida estamos de vuelta hasta ahora bueno ya estamos de vuelta aquí en la janda de cerca después de esta última pausa publicitaria y como hacemos siempre en este último bloque vamos a repasar los datos relacionados con el coronavirus y con esta situación que estamos viviendo recuerden que desde este domingo se proclamaba ese nuevo estado de alarma un estado de alarma del que vamos a hablar porque hay novedades con respecto a esa limitación horaria de la movilidad en un tramo horario como es el nocturno hablaremos con Ana Gomar que está preparada también con datos referentes a nuestra comarca de la janda y chiclana de la frontera y también con todas las noticias de lo que ha sucedido en este martes en este martes en el que fíjense vamos a repasar primero los datos estos son los mapas este es el mapa del COVID-19 en la situación actual en España son los datos acumulados vamos a repasarlos y como están viendo el total en este momento en España que se registra desde que se diera esa alerta sanitaria es de 1.116.738 casos totales de ese total hay que extraer que en las últimas horas se han detectado nuevos casos casos diagnosticados que suman 8.304 8.304 que vuelven a partir de comunidades autónomas que en esa primera ola del COVID-19 fueron las más afectadas Madrid o Cataluña vuelven a sumar el mayor número de contagios diarios con 1.854 y 1.715 respectivamente pero no se queda atrás por ejemplo comunidades como Aragón con 1.004 casos o los casos diagnosticados en el País Vasco y Navarra que entre ambos superan con creces los 1.400 en casos diagnosticados en las últimas horas no nos podemos olvidar del resto de comunidades como por ejemplo Galicia que supera los 500 o Andalucía que ahora la vamos a repasar pero también ha tenido un importante número de casos registrados en las últimas horas en la última semana hay que decir que han se han registrado un total de 4.658 personas que han necesitado del ingreso hospitalario 4.658 personas como decimos de las cuales 292 en esta última semana casi 300 han pasado y están en las unidades de cuidados intensivos el número de muertes ya supera como están viendo en sus pantallas pues los 35.298 una cifra que sin lugar a dudas es de las que más hay que tener en cuenta y de las que bueno pues más nos tienen que hacer pensar al respecto de la situación que estamos viviendo una situación que tenemos que apuntar que en Andalucía se encuentra de la siguiente manera como van a ver en el mapa se han apuntado en las últimas horas más de 2.800 nuevas personas diagnosticadas de COVID-19 2.823 que se reparten como están viendo en ese mapa de Andalucía en las siguientes de las siguientes maneras en Sevilla sigue siendo la más afectada con más de mil casos mil cinco también tenemos un importante número de casos en provincias como atención porque esto es importante Málaga 377 o Cádiz 375 recuerden que ayer lo decíamos ayer lunes se hablaba de el número de casos positivos en Cádiz y decían hombre pues aquí en Cádiz es que tenemos el menor número de casos positivos diarios bueno pues fíjense cómo son las cosas que hoy no es así 375 significa que Cádiz está en el tercer puesto del ranking de provincias con mayor número de casos en las últimas 24 horas le sigue con 340 Jaén 324 Granada 209 casos Córdoba 106 en la provincia de Huelva o en la provincia almeriense que han registrado en las últimas horas sólo 87 casos positivos apuntar que la parte positiva del día de hoy no son los casos que se han pues registrado sino los las personas recuperadas y es que las últimas 24 horas se han recuperado del COVID-19 más de 1.400 personas 1.400 personas de las que sólo 87 corresponden a la provincia de Cádiz también ha habido hospitalizaciones 171 en Andalucía en la provincia de Cádiz 18 y una de ellas ha tenido que ser ingresada en la unidad de cuidados intensivos los fallecimientos siguen al alza en Andalucía este último día estas últimas 24 horas se han registrado 54 11 11 nada más y nada menos es decir la provincia que más muertes acumula en tan sólo estas últimas 24 horas ha sido la provincia de Cádiz 11 fallecimientos y recuperados como están viendo ahí pues ha habido muchos como hemos dicho 1.433 en los centros educativos también es noticia hoy ¿por qué? porque no ha habido ningún cierre por suerte en Cádiz ningún cierre de un total de 858 centros que tiene la provincia gaditana y sí que ha habido cierre parcial de 27 clases 27 aulas de las 11.123 que existen en toda Cádiz 41 clases colegios se han reaperturado en las últimas 24 horas son los datos son los datos que nos deja la consejería de salud y familias que a través de la junta de andalucía nos dice que ahora mismo hay 224 personas hospitalizadas en Cádiz 28 de ellas en las unidades de cuidados intensivos bueno pues estos son los datos los datos que nos deja como decimos referentes al COVID-19 la junta de andalucía a grandes rasgos en cuanto a nuestra comunidad autónoma y a nuestra provincia de Cádiz pero queremos saber más queremos saber los datos referentes a nuestras localidades a localidades como Conil Bejer Barbate bueno pues Chiclana como ha ido en estas últimas horas Ana Gomar muy buenas noches Buenas noches Guillermo ¿Qué tal? Bien pues hombre bien porque hoy tenemos esa buena noticia ¿no? Son muchos los recuperados sin embargo seguimos teniendo más casos positivos que recuperados en la comunidad autónoma andaluza y sobre todo con unas cifras que pues llaman mucho la atención son más de 2800 casos en tan solo 24 horas y sobre todo lo peor de todo lo peor que podemos decir aquí es el número de muertes y que Cádiz sea la que pues aglutina un mayor número de víctimas es sin lugar a dudas una triste y mala noticia ¿Tenemos malas noticias en nuestra comarca de la Janda Litoral y en Chiclana? Pues mira compañero te tengo que decir que no que gracias pues por suerte ninguno de esos fallecidos de la provincia de Cádiz corresponden a la comarca de la Janda Litoral y Chiclana lo que sí te tengo que decir esas buenas noticias ya sabemos que cuando hablamos de casos positivos pues siempre son importantes cualquier caso por muy pocos que sean pues son importantes contarlos pero sí que tengo que decirte que superan esos datos que comentabas que siempre no son más no superan el número de recuperados al número de personas que se han contagiado en las últimas 24 horas te tengo que decir que en nuestro caso en el caso de la comarca de la Janda Litoral y de Chiclana sí que superan ese número de recuperados a las personas que se han contagiado en las últimas 24 horas no todo va a ser malo hay que mirar el lado positivo y este es uno de ellos como bien decía son 28 recuperados 28 personas que han superado este COVID-19 en las últimas 24 horas en total eso sí en la comarca de la Janda en Chiclana frente a los 21 nuevos casos que han sido en las últimas 24 horas pero si te parece todos estos datos los vamos a desgranar uno por uno y vamos a hacer ese repaso por los diferentes municipios y vamos a comenzar por Barbate que es uno de los municipios que no ha registrado ningún caso positivo en las últimas 24 horas vamos a empezar hoy con buenas noticias como digo Barbate no suma ningún nuevo caso positivo por coronavirus son en total 184 los barbateños que han sufrido esta enfermedad que se han contagiado de COVID-19 10 de ellos han sido en los últimos 7 días 22 en las últimas 2 semanas y son 4 los barbateños que han superado esta enfermedad en las últimas 24 horas ya roza el municipio barbateño esos 80 recuperados son 77 los barbateños que han superado el COVID-19 de Barbate nos vamos a ir hasta Bejer que suma un nuevo caso positivo por coronavirus son en total 84 los bejeriegos que han sufrido esta enfermedad 8 de ellos han sido los últimos 7 días 13 en las últimas 2 semanas y Bejer también incorpora nuevos recuperados a esa lista de personas que han superado el COVID-19 son en total 39 los bejeriegos que han superado esta enfermedad 4 más que en el día de ayer de Bejer nos vamos hasta Conil que suma 3 nuevos positivos por coronavirus son en total 172 casos confirmados desde que comenzó esta pandemia 17 de ellos han sido los últimos 7 días 27 en las últimas dos semanas e igual al número de nuevos casos en las últimas 24 horas y nuevos recuperados son 3 también los conileños que han superado esta enfermedad en las últimas 24 horas en total son 72 los conileños que han pues han superado el COVID-19 y por último nos vamos hasta Chiclana que suma que suma 17 casos nuevos en las últimas 24 horas son en total 576 casos positivos acumulados desde que comenzó esta pandemia 59 de ellos han sido los últimos 7 días 104 en las últimas dos semanas y como ocurre en el caso de Conil el número de nuevos casos positivos en las últimas 24 horas coincide con el número de recuperados son también 17 las personas que han superado este COVID-19 en las últimas 24 horas lo que hace que ya Chiclana supere esa barrera de los 200 recuperados son 204 los chiclaneros y chiclaneras que han superado esta enfermedad bueno esos son los datos de recuperados y de afectados en nuestra comarca de La Janda y en Chiclana Chiclana con el mayor número como vemos ¿crees Ana que lo que se ha puesto en marcha desde este domingo nos va a ayudar a recuperar y a mejorar esos datos? Es pronto entonces hay que decirlo que es pronto yo no soy experta en ese tema pero bueno también tenemos que ser conscientes de que cuando nos confinaron totalmente en ese confinamiento domiciliario en general sí que estaba prohibida la movilidad aquí al fin y al cabo prohíbe la movilidad en una franja horaria que prácticamente si coincide con el invierno pues es prácticamente la franja en la que menos nos movemos entonces hay que decirlo también porque si esta franja coincide en verano pues sí que en verano salimos más de noche salimos más por la noche pero claro ya es otoño invierno que también es la franja en la que se quiere meter el gobierno sí que coincide con el horario donde menos salimos prácticamente porque en invierno cuando son las 11 de la noche ya salimos menos así que habrá que esperar para ver esos resultados no soy yo nadie para decirlo pero bueno habrá que esperar por cierto con respecto al toque de queda hay novedades porque hoy se han pronunciado sobre ello y nos ha sorprendido porque parece que bueno pues esto que sea esta decisión que se ha tomado era una reclamación de unas creo que una decena de 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 autonomías y el gobierno ha dicho bueno pues vosotros los queríais vosotros los gestionáis es básicamente lo que ha dicho pues sí compañero hay un poco de lío tenemos que hacer bastante hincapié porque sí que bueno vamos a poner un poco en contexto hoy ha habido consejos de ministros como suele ser habitual los martes y ahí pues se ha decidido han hablado del toque de queda de esas restricciones de nocturnas y claro hay muchos medios de comunicación que han lanzado varios titulares que decía el gobierno tumba por así decirlo ese toque de queda no vamos a ir por partir de aquí tenemos que dejar claro que hasta el día 9 de noviembre que era cuando estaba aprobado esta pues esta primera primer estado de alarma recordemos pues hasta el día 9 tenemos ese toque de queda por así decirlo para que nos entiendan desde casa sigue ese toque de queda por lo tanto como la junta no se ha pronunciado aquí en Andalucía continuamos con con esa restricción tenemos prohibido salir a la calle de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana repetimos hasta que el gobierno se pronuncie el gobierno andaluz se pronuncie que se espera que sea mañana ¿qué es lo que ha decidido hoy o qué es lo que se ha comentado en ese consejo de ministros? pues bien lo que viene a decir este consejo de ministros es que hasta el día 9 va a ser obligatorio esas restricciones de movilidad nocturna siempre van a ser las comunidades autónomas las que van a decidir el horario pero a partir del día 9 van a ser las comunidades autónomas las que deciden si continúan con esas restricciones las modifican por lo tanto atención en casa esas restricciones siguen continúan hasta el día 9 tenemos prohibido estar en la calle en esa franja horaria establecida por el gobierno hasta que el gobierno andaluz no se pronuncie por lo tanto eso sí que lo tenemos que dejar claro que ha habido un poco de controversia ya digo porque sí que había muchos titulares de decir oye que no que el gobierno tumba se quita el toque de queda como todo el mundo lo conoce y tenemos que dejar claro que no simplemente que a partir del día 9 las comunidades autónomas decidirán si continúan con estas restricciones la quitan o ya ellos decidirán bueno pero sí que el gobierno andaluz todavía no se ha decidido pero ya por ahí se apunta que sí que va a tomar decisiones con respecto al puente al puente que se nos viene encima este fin de semana y que sin lugar a dudas es una oportunidad para los hosteleros y para el turismo pero la Junta de Andalucía ya ha empezado a decir que es muy probable que tome ciertas decisiones recordemos con ese confinamiento perimetral del que hablaba también Pedro Sánchez el domingo es posible que la Junta de Andalucía decida cerrar las fronteras andaluzas por decirlo de alguna manera es posible porque hoy el presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno en varias entrevistas que ha concedido a diferentes medios sí que ha avanzado que aunque esto afecte claramente en un puente festivo como es el que se aproxima este fin de semana aunque afecte sí que va a restringir esa movilidad sí que va a confinar perimetralmente pero como bien hemos comentado no se ha pronunciado oficialmente aún ellos ya avisaron que sería mañana viernes cuando iban a tomar estas decisiones pero sí que han avanzado pues eso que quizás sí que se haga ese confinamiento para evitar el tránsito en grandes volúmenes que ya sabemos que lo requiere este puente sí que suelen tener bastantes personas en este puente hasta el momento poco más podemos decir yo siempre te lo digo Guillermo y siempre lo digo a los espectadores lo que no está publicado en el BOE y en el BOJA no existe por lo tanto hasta que no esté publicado yo no me cojo los dedos como se dice por aquí como dice yo no me voy a coger los dedos porque ya sabemos que una vez una vez dicen algo y otra vez dicen porque fíjate que cambian en cuestión de minutos porque de la primera declaración de Pedro Sánchez a lo que se ha publicado en el decreto y a lo que hoy se concreta en ese consejo de ministros de ministros hay pues un abismo entonces es importante también esperar y no nos queda otra pero lo que no cambia es lo que ha sucedido a lo largo del día de hoy y que nos va a resumir como siempre perfectamente Ana Gomar porque la actualidad en la comarca de la Janda y en Chiclana es la que es ¿cuáles son esas noticias? Pues sí compañero es la que es y hoy tenemos bastantes noticias del ámbito político tenemos que decir así que si te parece vamos a comenzar este repaso actualidad por la comarca de la Janda y lo vamos a hacer precisamente hablando del pleno de Chiclana el ayuntamiento de Chiclana continúa luchando por un nuevo centro de salud en la ciudad por ello el equipo de gobierno llevará la próxima sesión plenaria una proposición para instar al gobierno de la Junta de Andalucía a la firma de un convenio con el ayuntamiento de Chiclana para la construcción del centro de salud de la cucarela en la zona de La Banda hace ya algunas semanas esta demanda fue trasladada en forma de carta a la Junta en la que tanto el alcalde José María Román como 11 colectivos sociales de La Banda solicitaban estas nuevas instalaciones algo que para la portavoz del gobierno Cándida Verdier es más necesario que nunca en este estado de pandemia en el que los centros de atención primaria como decimos están colapsados es necesario hoy más que nunca que este compromiso se haga una realidad sea una realidad además como ha sido asegurado Verdier instarán a la Junta para que cumpla con el compromiso del consistorio chiclanero de poner a disposición un millón y medio de euros para tal fin Llevamos 18 meses instando a la Junta de Andalucía a que cumpla el compromiso que adquirió con los chiclaneros y chiclaneras de que adquiera este centro de salud La Junta de Andalucía desde que gobierna el Partido Popular está haciendo caso omiso a esta petición si bien es verdad que la delegada de salud vino y la delegada del gobierno a una reunión con el alcalde y con la delegada de salud entonces María Ángeles Martínez Rico a comprometerse a que iba a adquirir ese bien sin embargo al día de hoy como digo 18 meses después de que el centro de salud de Los Gallos abriera sus puertas todavía no ha cumplido ese compromiso Esta proposición de alcaldía será defendida este jueves 29 en el pleno ordinario del mes de octubre que se celebrará a partir de las 6 de la tarde y también en el próximo pleno el Partido Popular se adhiere a la propuesta de pleno sobre igualdad de hombres y mujeres y sobre la violencia de género que presentarán los grupos políticos municipales del Partido Socialista Izquierda Unida Andalucía y Ganemos Chiclana Con esta propuesta el consistorio se compromete a continuar desarrollando políticas reales y efectivas que entronquen con los objetivos de la Agenda 2030 para la igualdad entre hombres y mujeres y con el ejercicio de acciones recogidas dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género además de poner en marcha campañas de sensibilización y difusión para afrontar todas las manifestaciones de violencia machista Ascensión Nita presidenta del Partido Popular de Chiclana muestra su apoyo a esta moción ya que considera que hay que sumar esfuerzos para conseguir una igualdad efectiva y así acabar con la violencia de género y continuamos hablando de brecha digital el Ayuntamiento de Chiclana y la Asociación Arrabal han lanzado de manera conjunta el proyecto Fomento Digital una iniciativa que pretende acabar con la brecha digital existente en la localidad y especialmente destinada a las familias más necesitadas este proyecto según ha afirmado el delegado de Fomento Adrián Sánchez facilitará también el acceso al teletrabajo y a la formación online algo indispensable para muchos aspectos debido a la situación sanitaria provocada por el COVID-19 Visto la situación en la que estamos atravesando por motivos de COVID pues estamos obligados a reducir o a minimizar o a eliminar las barreras que tenemos en materia digital en nuestra localidad sobre todo para aquellas personas con menos recursos y conocimientos digitales que son los que peor lo pueden estar pasando en situaciones como las que nos encontramos llamémosle de confinamiento parcial o de reducción de aforo incluso en algunas ocasiones como pasan en los colegios de cierre temporal de aulas y tenemos la obligación de cubrir las necesidades de todos y todas los alumnos y alumnas de nuestra localidad por su parte la representante de la Asociación Arrabal Inmaculado Urbano ha explicado las herramientas que los ciudadanos van a tener para poder progresar y eliminar esta brecha digital ayuda y todo tipo de resolución de dudas para ello vamos a crear material online videotutoriales guías de uso manuales se van a realizar talleres online para poner en práctica los conocimientos adquiridos así como presenciales siempre y cuando la situación nos lo permita y la resolución como bien han dicho de dudas a través de correo electrónico y un teléfono para atender a toda la ciudadanía que necesite nuestra ayuda para llevar a cabo este proyecto los chiclaneros y chiclaneras podrán contar con las instalaciones y materiales que pongan a disposición el ayuntamiento así como las que tenga la Asociación Arrabal y en el ámbito político el Partido Socialista de Chiclana se encuentra preocupado por la situación de los servicios sociales comunitarios así como por la problemática surgida en los últimos meses en relación a los servicios a personas en situación de dependencia ante esta preocupación el Grupo Municipal Socialista va a llevar al pleno ordinario del mes de octubre una moción para instar a la Junta de Andalucía a que deje sin efecto el acuerdo del Consejo de Gobierno publicado en el BOJA del 2 de septiembre del presente año y a derogar el Decreto 24 barra 2020 y consensúe en el seno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias un plan andaluz de mejora de la dependencia respetando la labor de los profesionales de los servicios sociales comunitarios desde el Partido Socialista Chiclanero han acusado al Partido Popular de ser el responsable de la situación que actualmente están padeciendo los servicios sociales comunitarios y los servicios de dependencia los socialistas entienden que esta problemática viene desde el gobierno de Mariano Rajoy ya que aseguran que durante este mandato no respetaron la financiación prevista inicialmente en la ley de dependencia donde no se respetó la financiación al 50% disminuyendo la aportación estatal además el Partido Socialista ha puntualizado que el actual presidente de la Junta Andalucía Juanma Moreno era en ese momento secretario de Estados de Servicios Sociales cambiamos de municipio para hablar de pesca el Partido Popular de Barbate ha creado el foro de pesca para abordar los diferentes ámbitos del sector pesquero este espacio de análisis y debate que se celebrará trimestralmente tiene como objetivo dar a conocer al detalle los diferentes ámbitos del sector posibilitando unificar los esfuerzos de los agentes pesqueros con los responsables públicos en esta primera jornada se han tratado diversos temas relativos a la flota artesanal y de cerco de Barbate de los que depende la sostenibilidad de dichas flotas de pesca como es el caso de la problemática generada por el largo invasor en la costa andaluza Ana Moreno presidenta del Partido Popular de Barbate ha expresado su satisfacción por el éxito de la primera edición celebrada del foro de Barbate en la que han participado el delegado territorial de agricultura ganadería pesca y desarrollo sostenible Daniel Román el director general de pesca de la junta andalucía José Manuel Martínez y el diputado y el diputado nacional por el Partido Popular de Cádiz José Ortiz tampoco ha faltado a esta cita miembros de la cofradía de pescadores de Barbate y su patrón mayor Alfonso Reyes y no abandonamos el sector pesquero Conil ya puede presumir de tener el mejor vídeo de promoción turística del mundo el capitán se ha alzado con el primer premio en estos Oscar del cine turístico consiguiendo más de 18.000 votos procedentes de 54 países este cortometraje que no llega a los 5 minutos ponen valor el capital humano que hay detrás de un producto muy conocido como es el atún rojo y de una técnica sostenible que perdura hasta nuestros días como un legado histórico que ha configurado en gran medida el Conil que conocemos hoy en día recordemos que el capitán viene recibiendo premios desde su presentación en la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo FITUR celebrada el pasado mes de enero en Madrid y para finalizar continuamos hablando de reconocimientos el Colegio de Educación Infantil y Primaria del Colorado ha sido galardonado con un premio nacional por el proyecto The Grid Plan Hunt una iniciativa destinada a conocer la importancia de la biodiversidad y la necesidad de cuidarla y tener actuaciones dirigidas a su aumento en este proyecto que en origen estaba destinado a alumnos de segundo y tercero de primaria finalmente han participado en mayor o menor medida todos los cursos del centro la iniciativa comenzó con un diseño de planos del centro y una investigación para tratar de mejorar la biodiversidad del colegio esto concluyó en el ajardinamiento del patio de la entrada para lo cual han contado con la colaboración de Lampa y del Ayuntamiento de Conil durante el confinamiento los alumnos no dejaron de lado el proyecto ya que hasta en sus casas siguieron con las investigaciones esta tenacidad y capacidad de aprendizaje han servido para que este centro logre el reconocimiento a nivel nacional y hasta aquí las noticias de hoy pero recuerden que pueden ver muchas de estas declaraciones en el programa Sin Cortés que comienza a continuación bueno pues estaremos muy pendientes a todas esas declaraciones y como siempre Ana Comar muchísimas gracias estaremos más pendientes todavía a lo que nos digas mañana porque sé que vas a estar muy pendiente muy atenta a lo que se decida desde la Junta de Andalucía y además necesitamos saberlo es necesario hay que aclarar dudas así que mañana paso lista y explicamos todo lo que cuenten desde el gobierno Andalucía perfecto muchas gracias nada ya sabes que un placer bueno nosotros nos vamos a ir nos marchamos muy buenas noches a todos mañana volvemos aquí en la Janda de Cerca ahora como bien ha dicho mi compañera se quedan con más noticias se quedan con los sin cortes y nosotros volvemos mañana a las 8 como siempre aquí en la Janda de Cerca McIn andalucía a la Janda de Cerca que viene y la Janda se nos va a ir en la Janda y la Janda y la Janda de Cerca que viene a la Janda a la Janda